Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 152, un programa bastante experimental porque hay dos bajas, la baja ya que todos sabemos de nuestra querida Kuki, que sigue, bueno, por ahí danzando, y otra inesperada de nuestro querido Lazarín, que, bueno, sin comentarios, no lo voy ni a explicar, en fin, pero bueno, para suplir, don Vinagre, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estamos otra vez, con mucho gusto. Bien, hombre, bien, sí, lo hice por cumplir. Y nosotros, por cierto, y tenemos a Carlos Olson Ounas Draycan, ¿cómo coño quieres que te llamemos? Llámame Susan, si te hace feliz, como quieras. Si te hace feliz, nada. Pues llámame nada, no, Carlos o Draycan, me da igual, como tú quieras. Así me gusta, le da lo mismo, me da lo mismo, me da de una manera o otra. Es indiferente, muy bien, hombre. Y Aureal, único superviviente, ¿cómo estás, macho? Espero que esté bien, porque como sigamos así, Hadoken se va a la mierda. Te iba a decir que en cinco minutos me tengo que ir porque tengo ensayo. Tengo que hacer una suplencia en los pecos que me han armado y me tengo que pirar enseguida. Bien, ¿con Ronin, jugando a Ronin o sin jugar a Ronin? A lo mejor te da tiempo un ratito. Pero hay prioridades, ¿no? Un poquito de Ronin y luego ya... Y luego un poquito de Ronin. Así me gusta, hombre. En fin, vaya tela. Que, por cierto, he visto que estás bebiendo, has dejado el experimento raro del otro día, ¿no? El experimento ese me levanté a tirarlo, con eso te lo digo todo. ¿En serio? El mate. Era repugnante. Y la otra lata que tenía igual la tiré también. Menos mal que me costaron nada. La otra latera... ¿Al día ese de mango o qué? Sí, ¿no? Sí, sí. El clásico de... que hago el patrocinio no pagado. Ok, me parece... me parece congratulante. Yo bebo, pero solo a final del programa Aquarius y poco. Vamos, como en mi línea. Qué sorpresa. Sí, correcto. Vosotros... o sea, a ti no te he visto nunca beber, ¿no? Tú vas ahí a pelo, ¿no? Agüita y ya está. Vinagre. ¿Y Draycan? ¿Con qué no vas a sorprender? Pues yo iba a traerme también una bebida de estas de muerte en lata, de frutos rojos. Lo que pasa es que se me ha olvidado, me la he dejado. Así que, bueno... Puedes ir, aunque no te lo creas, ¿eh? Ahora luego me levantaré. No hagas un piso. Cuando alguien empieza a dar la turra... Que, por cierto, tengo miedo porque leí algo así en diagonal de nuestro querido vinagre. Iba... no sé qué iba a poner... no sé, lo leí un poco así rápido y dije... ¿De qué? No sé, de una basura que estaba jugando ahora sí. Debe ser fino el asunto, pero bueno, en fin. Ahora nos cuentas. Pero vamos con el tema escaletil. Hay que empezar hablando de Hellblade 2, que supongo que Aureal estará en su salsa porque es que ha salido ahí ya de todo. O sea, pero de todo. Se han mezclado temas de desarrollos con temas de gente que se ha pirado directamente del estudio por la puerta de atrás. Por cierto, hablando de todo un poco. En fin, de esas cosas. Luego, ojo cuidado, ya hablando de salseo. Tema game. Aunque ya me da un poco de pereza hablar de esto porque he hablado tanto en redes y tal, pero hombre, habla un poquito de game y el tema de los puntos que ahora sí, ahora no, le han colado. En fin, de una manera un poco lamentable. Después, terminando bloque de actualidad con tema gala celebrada, mejor dicho, recientemente por la Utah, en el que se homenajeaba al juego español y se eligieron los 10 mejores de la historia. Creo que vamos a dar buena cuenta de ello. Y luego, como siempre, tema de gameplay y esas cositas. Y un top, en este caso de, ojo cuidado, Rafael de la Torre, que me los apunto, top 10 de los juegos en los que hacíamos trampas. Pero, como siempre, ¿a qué estamos jugando? Como tengo gran curiosidad, mi querido Vinagre, a ver, ¿a qué basura estoy seguro de qué basura estás jugando? Bueno, la basura esta la voy a dejar para el final, para darle emoción. Anda, va dejando cebos. ¿Cómo se nota que ya tiene experiencia en esto? Cebos lamentables, por supuesto. Por supuesto, sí. Empiezo, cómo no, con Tecnocho, me llevo ya 150 horas. ¿Vas a dar la brasa otra vez con eso? No, 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 solo voy a hacer un comentario muy breve. Turra, eh, que te... Turra, la salina. No, no pongas mi vídeo. Vale. Hace poco han puesto ya el primer personaje, Eddie Gordo. Sí. Y la gente está bastante mosca. ¿Por qué? Porque ha sido un pay to win en toda regla. Todos los personajes ahora en el online que están a nivel 200 mil y pico, que es una barbaridad, Eddie Gordo. ¿Por qué? Haces un combo con un botón, no hace falta ni que pongas el modo fácil. O sea, es combo es casi un poco. Tiene contraataques para casi todos los ataques que puedes hacer tú. Y aparte que te quita una vida que no es ni medio normal. Que en dos combos está matado. Entonces la gente está tirando a bastante mosca. Ah, o sea que ahora parece que Tekken no es tan bueno, ¿no? Yo aún así me lo paso bien, ¿vale? Pero cuando no me toca Eddie Gordo de contrincante. Cómo mola, es que mola mucho. O sea, ahora Street Fighter nos callamos, ¿no? No, pero es que está siendo un poco la atonia con los juegos de lucha que de inmediato la empiezan a cagar con los pagos. O sea, sea para descargarse luchadores... Hay micropagos ahora de cosméticos que te cagas, pero eso me da igual. Eso la gente, bueno, que se gasta lo que le dé la gana. Pero el tema este de los jugadores que están chetados, no me convence. Sí, con Mortal Kombat también movida. Sí, sí. Sí, no, hay conmovida últimamente con todo en general. Incluso compañías que no deberían meterse en charco se meten. De manera un poco, para mí, lastimosa. Porque, joder, pero bueno, en fin. Continúa. Pero pregunto, ¿vas a seguir jugando a pesar del tema? Por supuesto, todos los días. A ver si lleva las 300 horas. No tenía ninguna duda. También, seguro. Que aparqué Alan Waycott 2. ¿Aparqué? Aparqué, y le aparqué indefinidamente. Iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, que no vas a volver a jugar en tu asquerosa vida, ¿no? Es posible. Porque llegué ya... Estoy por el final del primer tercio del juego. Ya estoy jugando con Alan Wake. Ahí están. Cuidado, cuidado. Hombre, si se juega con Alan Wake, no hay ningún spoiler. Salen los trailers. No trago este juego, tío. O sea, la mecánica es esta de las pizarritas. Del avanzar con las lucecitas, con... Mira, justo además estoy por ahí por el metro, me da mucho por culo esa zona. El desarrollo que han hecho en este juego... O sea, el apartado técnico del juego es la leche. O sea, eso nadie se lo puede negar. Pero las mecánicas y el desarrollo... Para mí, el primero era mucho más sencillo, más divertido. Y en este yo creo que lo han cagado. Al menos en mi opinión. O sea, sé que hay gente que le encanta, pero también sé que hay gente que no le ha convencido nada a este cambio. De hecho, el otro día, cuando fuimos hace un mes y pico a Kaoto, que vimos a Luis, me dijo, ¿estás jugando en Alan Wake 2? Y dice, ya verás. Y efectivamente, casi todo lo que me dijo se ha cumplido. No sé si me ha influido en la... Nostralamus. ¿Soy yo el ruido? Pues será. Estando a Drake, yo le he hecho la culpa a él por defecto. Es él. Aquí no se escucha nada. A lo mejor soy yo que digo... No sé. Bueno, si soy yo solo, no pasa nada. El caso es que no... O sea, no me he convencido y para recuperar juegos del año pasado, he empezado Star Wars Jedi Survivor. Adiós. Y este sí que me está gustando bastante. O sea, el primero me encantó. No llegué a hacer todo lo que había que hacer, pero me quedé bastante cerca. El argumento del primero, o sea, las ideas me gustaron. Y en este, pues, es bastante continuista. Y de momento me está gustando bastante. Me he jugado como unas 8 o 10 horas. Y vamos a ver. No es que sea el juego más bonito de esta generación, obviamente. Pero, joder, cuando hablamos de... O sea, habló del juego en este programa. Parecía que era un poquito aflojo. Y está, joder, yo creo que tiene un nivel bastante decente. Yo ahí estoy bastante contigo. No sé quién tiene... Perdona, no sé. Es que se está colando un río. Yo no sé si es un móvil que se está acoplando o qué. La gente también lo oye, ¿no? Sí. A ver, tardando algo así. Yo me estoy quedando medio sordo. Pero es tan fácil como que os silenciéis. Uno, o sea, uno a uno. Mira, voy a empezar yo. Ahora ya no se oye. No. Sergio no es. Me voy a silenciar yo. A ver. Bueno, ahora ha parado, ¿eh? También te digo, ¿eh? Sí, es que ahora ya no se oye. Bueno, da igual. Voy a quitar hoy un momento. Vale, lo mismo. Pero bueno. Pero bueno, volviendo al tema de... Yo estoy bastante contigo. O sea, a mí no me parece... Me parece que es un juego notable, por así decirlo, en lo técnico. Sin más. O sea, en plan, bien. Lo que pasa es que ahora parece ser, tío, que el tema de las notas, como estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, decir que un juego es notable o un 7 es que es una basura. ¿No? Un 7 es un... A mí me parece que es un juego, pues eso. Desde el punto de vista estético, 7 más o menos. Incluso según qué escenario sube un poquito, sí, típico, 8, te diría, ¿eh? Pero bueno. También es cierto que algunas animaciones están un poco pochas, al menos en mi opinión. También todo hay que decirlo. Y ciertas físicas, bueno, son mejorables, pero vamos. Puede ser, sí. Pero vamos, que yo con este tipo de gráficos tiro. O sea, más que de sobra. No tengo problema. Lo que me sigue sin convencer de este juego, o sea, gustándome bastante, o mucho incluso, es el tema del Souls este. Del Souls, de las ojeras y todo eso. Queda raro. O sea, en este juego particularmente queda muy raro. Sobre todo ciertos puntos... Vuelven a aparecer los enemigos... Eso es, es que si es un juego místico, que aparecen monstruos y tal, bueno, y si no les ves, pero es que sigue habiendo algunos puntos de estos de reaparición y tal, que están ahí, pues eso, las tropas, los tales, y dices, pero si es que mal hecho está, es que está ahí, ¿por qué reaparece? Es que está muy mal hecho, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero vamos, independientemente de eso... Puede ser un juego, pero bueno, sí, es una mecánica un poco rara, quizás. Sí, pero bueno, da igual. O sea, a mí este juego, de hecho, le tengo, este le tengo aparcado, pero no aparcado en plan mal, sino porque como ahí tengo demasiadas cosas a las que jugar. Este le jugué y me pareció... Este es sobre seguro, porque el primero me gustó mucho y este, pues, espero en algún momento acabármelo. Como técnicamente me da un poco igual, por así decirlo, precisamente, pues me vale. Así que... Pero bueno, ¿cuánto llevas de este, por cierto? Ya, te he dicho que unas 8 o 10 horas. 8 o 10 horas, o sea, bien, bastante, bastante. Y tampoco creo que sea muy largo el juego, no tiene pinta de ser especialmente largo. El primero no lo... Bueno, depende de cómo jugaras, como siempre, ¿no? No, a mí me gusta buscar las cositas, los secretitos y las chorraditas. Sí, me la paso bien explorando, o sea que... A mí me gusta más explorar que otra cosa, sí. Pero ahí estoy contigo. Pero bueno, más cosas. Y, Manu, perdona. Bueno, Sergio, ¿a 60 FPS es bien? ¿Se ve bien? Yo es que juego en calidad. Yo es que no lo he catado todavía. No sé si... La verdad es que no sé a cuánto frame va, pero en calidad no se nota que vaya... Uf, se mueve bien. Yo no me acuerdo, ¿eh? Le jugué hace... Le jugué en la... Bueno, no me acuerdo. O sea, si te digo otra cosa, te miento. A ver, sí que hubo problemas... O sea, polémica al principio. Yo le jugué justo después de que acabara, que lo arreglaron y tal, entonces... Y no tuve problemas. Si te digo otra cosa, te miento. Pero yo creo que en esto... Al pasar un tiempo, me la han parcheado, yo creo. Y está bien, ahora mismo. Sí, pero yo no sé. Yo creo que en ese tipo de cosas yo soy menos sensible que otra gente. O sea, a no ser que sean cosas ya muy aberrantes. Pues, sinceramente, tampoco me parece... No sé. Pero bueno, en fin. Más cosas. Ya por último... La basura, ¿no? Pero la basura. El segundo juego mejor valorado en Metacritic de este año. Ojo. Ojo. Que si digo de qué va el juego... Que se va por las ramas. Espera. No lo sabes ni tú. Echa un poco para atrás. ¿Le conocemos? ¿Es conocido? No, no. Es conocido en el círculo indie. O sea, no. Es un roguelike de poker. Qué asco. Dios. Y se llama Balatro. Ah, mira, ese me suena y todo. No me interesa lo más mínimo. Pues, me parece lo mejor que ha salido en mucho tiempo. Es el nuevo Vampire Survivor de la gente galletil. Yo me incluyo en ese grupo. Es una maravilla. O sea, es un... Pues, es el típico juego de cartas, por decirlo así, pero con la gracia de que las normas ya te las sabes, porque es básicamente hacer puntos con jugadas de poker. Pero la gracia del juego es que tú tienes una serie de comodines y tienes una serie de cartas que van potenciando las jugadas que hace que alteres las normas, las cartas funcionen de otra manera, el combo que tienes, porque a la izquierda tienes, cuando haces una jugada en lo azul, es los puntos que vas sumando, por decirlo así. Y lo rojo es el multiplicador de la jugada. Y claro, la gracia es hacer cantidades absurdas de puntos. Y para hacer cantidades absurdas de puntos, a veces no tienes que hacer las jugadas más complejas, es decir, a veces no tienes que hacer una escalera de color o un repoker de ases. A veces, depende de los modificadores que tengas, puede que con una simple doble pareja o con un trío, hagas la leche de puntos, pero porque se junta una serie de normas que tú vas decidiendo. O sea, tú te vas, pues como con todos los roguelite, tú vas haciendo tu build, ¿no? Y dependiendo de tu build, o sea, cada partida es distinta, completamente distinta. Y es un vicio que te cagas este juego. Ya veo. Doy por supuesto que te gusta el póker, ¿no? No, no me gusta jugar al póker. Pues entonces tienes unas tragaderas y un estómago importante. Pero porque la gracia de este juego es que entras muy fácil porque todo el mundo, entre comillas, sabe jugar al póker, aunque sea de forma básica. O sea, sabes un poco el rango de las puntuaciones, que es más importante, pues las parejas, los tríos, las dos parejas, etcétera. Y con esa base y una serie de normas extra que te va metiendo el juego, es muy fácil meterse dentro. Es muy fácil pasárselo bien. Vaya turra, uf. Y ya te digo yo que en este juego, a medida que vas viendo los combos que vas haciendo, no, cómo van subiendo las puntuaciones y el vicio que te metes es el típico de una partidita más, no, venga, otra ronda, no, otra, no lo dejan. Ya, póker, rock, life, en fin, sin comentar. Moravilla. No juegues a Final Fantasy VII al tema de las cartas, porque si esto te gusta, lo otro va a ser una ludopatía importante. Pues este, este ya te digo que es el segundo juego. ¿Y en qué móvil funciona esto? Bueno, está para todas las plataformas, pero la gente que tenga una Steam Deck o una Switch, yo creo que es el juego perfecto para llevarse por ahí. Perfecto. Yo tengo las dos, me lo voy a bajar las dos, para vacilar nadie. 15 pavos, eh, balatro. En las dos. Bueno, bonito y balatro. Vale, vale. Yo lo estoy viendo y parece un anuncio de Neox de las dos de la mañana, tío. Madre mía. Pues tened cuidado, como empecéis con este juego, que no lo dejáis, eh. No, no, tranquilo que no. Ahí por mí puedes estar tranquilo, Vinagre, y puedes dormir, por lo menos por mí, tranquilamente, que no creo que juegue a esto en mi asquerosa vida. Pero bueno, sí, ya te lo digo. Don Carlos, mejora esta basura. Mejora la basura del amigo. Bueno, subimos la apuesta. Hablamos ya de los dos actuales que he jugado. El primero fue Dragon's Dogma, Dragon's Dogma 2, supuestamente. Dragon's Dogma 2 y, a ver, me decepcionó. Me decepcionó bastante. Dogma 2, son cuatro. ¿Cómo están las gracietas hoy, eh? Madre mía, es el nivel. Joder. No, tío, Sergio, bueno, me dirijo a Sergio porque es, él lo ha probado y a él le parece que ni tan mal, por lo que parece. A mí sí que me ha parecido muy mal, tío. Me ha decepcionado muchísimo. ¿Cuánto ha jugado? ¿Es importante? No, no, he jugado una hora y media. El juego una hora y media, ya está. Eso es que, ya, ya, ya. Vale, he tenido, yo he tenido suficiente, pero por el rendimiento técnico, no es por otra cosa, o sea, por el rendimiento y el apartado técnico en general del juego. Es que no me ha entrado, no me ha entrado, no, me ha sacado del juego. Me expulso del juego. Bastante decepcionado con lo que he visto en los trailers, a lo que he sentido y he probado, tío. Ha sido una bajona importante. Joder, que joder, parece que hablas como si me estuvieras pidiendo perdón. A mí como si quieres ir a matar, bueno, a matar tampoco, ¿no? Pero como si quieres ir ahí a reclamar a Capcom, o sea, que no me va a mí ni Punify, ahí puedes estar tranquilo. Pero que, que bueno, que resumiendo, a mí me parece que el R-Engine en el mundo abierto, es que yo veo muy poquita evolución desde el primero. ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiempo tiene el primero? El primero tendrá 12, 15 años, ¿no? Sí. A este, yo el salto, ostras, este un juego de PS5, no sé, pero bueno. Depende, yo ahí, esto te lo compro en según qué cosas y en según qué zonas, eso sí te lo compro. Porque además es un juego, a ver, es un, te digo, este es un juego, ¿cómo decirlo? No es recomendable, no es, digamos, apto para todo el mundo, pero sigue siendo un juego muy especial. Es que es así de sencillo. Que ahí está lo bueno y lo malo, por así decirlo. No sé, no, lo que pasa es que si le juegas más, sobre todo cuando empiezan a venir o a llegar ciertos monstruitos, es que las cosas cambian bastante. Y cuando empiezas a aprender, depende de la clase que te pidas, pero vamos, según qué hechizos, o sea, conforme vas evolucionando la cosa va variando bastante. Lo que pasa es que es cierto que te tiene que, te tiene que entrar. Pero vamos, no sé si estás viendo el vídeo. O sea, que me digas que esto que no hay evolución, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Ponte otra vez el original. Que ojo, ¿eh? Ponte otra vez el original. Ahora, si lo quieres comparar con otros actuales, por ejemplo, el Final Fantasy VII, que es mundo abierto, pues no puede competir en temas, pues no. O sea, ni una cosa ni otra. Lo que pasa es que son juegos muy diferentes. Son conceptos distintos. O sea, ni más ni menos. Pero bueno, te entiendo también, ¿eh? Pero es que en juegos, Sergio, actuales y no tan actuales. Porque ves, por ejemplo, yo lo ponía de ejemplo también el The Witcher 3, la actualización que le han hecho a PS5, que es un juego muy grande y es una pasada. Tú ves el The Witcher 3 moviéndose y lo ves en ese mundo abierto que tiene y es que el juego va como un tiro y se te caen los ojos al suelo. De lo bonito que es y de lo bien que funciona. Y Dragon's Dogma me parece que no llega a ese estándar, pero bueno. Sí, de verdad. En eso te lo sigo comprando. O sea, si no, que también te digo, no creo que nadie juegue a Dragon's Dogma 2 por el tema gráfico, ¿eh? También te lo digo. A lo mejor yo sí. También dale tiempo a esto. Porque The Witcher es lo de siempre. O sea, tiempo han tenido también. Porque, ojo, que no sé si jugaste tú a The Witcher 3 en su día, ¿eh? Yo lo tuve en Play 4 y luego le hice la actualización en Play 4. A mí me pareció en Play 4 me pareció deslumbrando y luego la actualización a PS5. A ver, cuando CD Projekt hace las cosas mal, se dice. Pero cuando las hace bien, pues oye. No, no, sí, a ver, que yo no me voy a meter con The Witcher. Pero, vamos, los críticos, los que nos llegó el juego antes de Telita Marinera. Sí, sí, sé que estaba bastante inacabado, por decirlo suavemente. Lo que pasa es que luego, pues eso, más o menos tal, pero no se podía jugar. O sea, a ciertas zonas no se podía jugar. Lo que pasa es que esas cosas a la gente se las olvidan. Y estamos hablando de The Witcher 3, ¿eh? No de cualquiera, de The Witcher 3. Es que este está siendo un juego muy divisivo. Hay gente que le entusiasma, gente que juega un poquito y no quiere insistir. Otros que casi se lo terminan y ni siquiera por esas le gusta. Yo creo que esto es un poco meterte en el estilo del juego porque en ese sentido es continuista del primero, pero a mayor escala y no creo que quiera engañar. Y el tema técnico además ha sumado algunos problemas, sobre todo en PC. Y es que hay opiniones para todos los gustos. Tan pronto tienes a alguien diciendo que es el juego del año, como otros que te aseguran que es lo peor que ha hecho Capcom en su vida. O sea, hay otra manera mucho. Sabemos los premios que está que es la gente también. Los vídeos que veo tampoco me parece un juego feo. Ya, no, no, a mí me está flipando, pero... No sé, será cuestión de... Es que también debe ser de la plataforma. Es todo igual, es un PC cocinarizo y a todo a tope. Y en consola pues han tenido que recortar un poco en las dos versiones. Yo por lo que he probado en consola, los primeros compases rasca, pero de lo lindo. Eso rasca mucho. Sí, sí, en eso sí, eso está claro. O sea, que lo tienen que optimizar y yo creo que eso no se le escapa a nadie. Pero de ahí hay que ser una mierda de juego discrepo. Pero bueno, para gusto los colores. Más cosas. Más cosas. Y bueno, siguiendo con lo actual, pues nada, le puse los cuernos a Dragon Dogma con Rise of the Running. Y muy bien. Pues sí, a ver, también es verdad que es más mi estilo de juego. Hack and Slash, que no es Hack and Slash. Ah, eso te iba a decir. Pero, exacto. Pero bueno, bien, lo que pasa es que es jodido como él solo y joder. Pero bueno, el apartado técnico es el de Team Ninja. O sea, es que a estos sí que no se les puede pedir más. A lo mejor a nosotros tampoco, por el tema del mundo abierto, es lo que digo. ¿Explica eso? A ver. Que no se les puede pedir más. ¿Eso qué quiere decir? A ver, a Team Ninja sí, como a todos los estudios se les puede exigir más. Ah, por presupuesto, dices. Claro. Claro. Aunque aquí haya metido Sony pasta, pero bueno, también es verdad que es un mundo abierto. Y a lo mejor, pues, unas cosas se compensan con otras. Yo creo, para mí, que aquí tiene un poquito más de disculpa que en Dragon 2, pero bueno, que no voy a entrar así. El juego está muy bien. A ver, el combate está muy, muy chulo. Pero es jodido como el sol. Como los juegos de esta gente, básicamente. Como los juegos de esta gente, exacto. Pero bueno. A mí me falta paciencia, la verdad. Más que paciencia, me falta tiempo. Correcto. Sí. Me la has quitado de la boca. Yo sí tendría más paciencia, pero es que hay veces que dices, jo, macho, te matan por una soplapollez, de verdad, y dices, no me lo puedo creer otra vez por una... Y volver, me da un poco de... me da pereza, fíjate lo que te digo. Pero por tema a tiempo, no por otra cosa. Porque es bastante gratificante cuando estás peleando y tal. Pero, jo, yo este juego ese que no me voy a cagar, porque es que no, es que no. Aparte, es lo de siempre. Me ha dicho el lazo, que es larguísimo. La verdad no, larguísimo. Entonces, pues, para vosotros, jugadores, no... Sí, sí, sí. Yo tampoco las tengo todas conmigo de que me lo acabe, pero bueno, de momento lo estoy disfrutando y sufriendo a partes iguales. Pero es que es eso, tirarte 10, 15 minutos con un tío, con un jefe. Es que estoy en un momento de mi vida que tengo el tiempo que tengo. Y te pones a jugar esto, muy bien, hombre. Buena lección. Fenomenal. Pues, buscaba un juego grande, lo intenté contra un montón, mano, me salió y lo he intentado. Con este, pues ahí vamos tirando. Pues le voy echando las orillas. Sí, sí, pero tienes para un rato, por lo que parece. De hecho, es uno que entiendo que es bueno, que sea grande y largo y tal, pero en mi caso, en este título, no, 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 me han dicho como mínimo 40, 50, 60 horas. No, en este caso no. Pero bueno, ¿más cosas? Más cosas. Más cosas. No es retro todavía, bueno, yo no lo considero retro. Ojo, cuidado, ese es un debate interesante. ¿Qué consideras retro? Yo considero retro de PS2 para abajo, o sea, de 128 bits para abajo. ¿Incluido? Incluido. Yo 128 bits ya lo considero retro. Vale, vale. Retro, bueno, en realidad retro es prácticamente todo, también te digo. Sí. Pero bueno, en fin, ¿y a qué estás jugando? ¿De lo nuevo retro? De lo intermedio, pues como hago directos y esas cosas, estoy jugando Final Fantasy XIII, tío. Adiós. El Final Fantasy XIII, el Final Fantasy que casi nadie quiere. A mí me gusta, es que soy súper particular. Pero ojo, me gusta por Lightning y por el sistema de combate, que el personaje me parece buenísimo y el sistema de combate me parece sensacional. Luego tiene sus cosas, por supuesto, ojo, cuidado. Aparte que técnicamente para el año que salió es brutal, es brutal. Es que este juego, dentro de la retrocompatibilidad de Microsoft, de lo de Xbox, con este se le fue la pinza muchísimo y aparte de subir, escalarlo a 4K, todas las texturas y todo, y subir el frame rate, también escalaron las cinemáticas, no las secuencias in-game, sino la CGI, que es una cosa que no han vuelto a hacer con ninguno, porque luego le pasarían la factura y diría a Sarabón, uff, esto no da beneficio, fuera. Y entras en cualquier sitio que analicen juegos con retrocompatibilidad y dicen que esto es una locura lo que hicieron. O sea, que además lo puedes pillar los tres, porque lo han hecho con los tres, a tiras de precio, para jugarlo en Series X o incluso en una One o una One X, hasta que no irán mal. Tengo que probarle este. A mí me sorprendió, hostia, que un juego de, pues eso, este tendrá, también irá para camino de los 15 años. Sí, sí. Pero a este juego es eso, es que le subes un poquito las texturitas y un poquito más de frame rate y esto pasa por un juego actual, yo creo que casi, casi, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a este le dieron, pero por otras cosas, ya lo sabes. O sea, técnicamente tal, la banda sonora era buenísima y tal. Lo que pasa es que era... Por la linealidad y todo eso. Eso es. Y ya digo, y contigo estoy de acuerdo, Sergio, con lo del sistema de combate, que al principio es lo más simple del mundo, pero después le empiezas a meter cositas y ahora me parece espectacular. En este sí que llevo, estoy por las 13 horas ya y es una pasada. Con lo de Lightning no estoy tan de acuerdo. Me parece un poco demasiado taciturna. Está siempre, está muy enfadada. Joder, ya estamos, tío. Ya estamos. Tienen que ser todos simpaticones. Personajes, las cosetes, con chistas, si no nos molan, ¿no? En fin. Estos cortados por el mismo patrón, tío. Qué asco, tío. De verdad. ¿Qué te mola? Es bien. Que se ponían chocobos en el pelo, ¿no? No, Richard Pryor no, no, no me gusta. No, no. Creo que no me gusta ninguno. Me parecen todos idiotas, pero bueno. Creo que la que más me gusta es Vanille. Ya. Sin comentarios. Pero bueno, muy guay. Sí, a mí ya te digo, este juego, al menos el primero, el 13 a secas, a mí me gustó. Es que he sido de acosamiento, quitando el famoso nivel que era un poco coñazo, pero hacía a cabo, te lo acababa pim, pam, pim, pam. Tampoco era tan largo. A mí me gustó. Pero bueno, en fin, que lo de siempre. Como todos los juegos pasilleros les hunden en la miseria, pero es que no pasan ni uno. Salvo, de vez en cuando, alguno que ahí ya sí. Entiendo que a lo mejor por el género o por cosas ahí ya sí que pasan más por el aro. Pero si no, sin concesiones. Juegos pasilleros, todos malos. Así que, sí. ¿Qué vamos a hacer? Cuando antes se hacían los juegos así. Pero bueno. Más cosas. Te ha cundido, bueno, claro. Te ha cundido como, claro. ¿Cuánto vas a poner? No, ya no, ya no los tiro más. Y en lo retro estoy jugando a Story of Thor de Mega Drive. ¡Ole! Bien, bien. Que no lo había jugado nunca. No fui de los afortunados en tenerlo en su momento porque tampoco me llevaba mucho lo que era el tema RPG. Ni el action RPG en su momento. No, no, es action RPG. Es casi casi un beat de map. Y me está gustando muchísimo. Hombre, es que está muy bien. Te está gustando porque es muy bueno, la verdad. O sea, a pesar de que sí, copia Excel. Pues claro, no vas a copiar. Joder, es que no puede hablarse de un juego de Sega sin que metas la cuña de Nintendo. No, coño, pero ahí, ojo. Espera, yo ahí le defiendo. Si no es por eso. Yo no le critico. O sea, digo la gente que lo critica. Yo no, y en este caso no. O sea, ¿cómo no vas a...? Es mucho más hacer la Soleil. Correcto. Correcto. Sí, sí. Vamos, que no pasa nada. O sea, a mí este juego me parece que es buenísimo. Pero yo no lo critico. Le digo que hay gente que sí lo critica porque es... Veas que claro, por esa regla de 3, todo se parece a algo. Ay, mía. En fin. Yo creo que tiene mucha personalidad y que podría pasar por un juego pixel art de los actuales perfectamente. Totalmente. Bueno, para mí es que es bastante mejor que la inmensa mayoría de los juegos que salen ahora mismo. Sí, sí. Y Saturn sí que es ya el bonito de la hostia. Sí, lo que pasa es que este Mega Drive, para mí tiene más mérito este todavía. Aunque entiendo lo que dices, es que el otro también era muy bueno, pero para mí este tiene más mérito. Sí, es de la época final de la Mega Drive, pero es un... O sea, que ahora evidentemente lo estaremos viendo con filtros y tal, pero tú tienes a cómo se ve esto. Bueno, que tampoco es que este... Por cierto, vaya vídeo de mierda. El vídeo es un poco flojo, sí. Coño, madre mía. ¿Qué iba a decir? Que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí. Bien, hombre, bien. Venga, Oreal. ¿A qué se está jugando? Sorpréndenos. Pues yo esta semana vengo un poquito, esta referencia por supuesto no la vas a pillar, como Minhouse con su caballito en la exposición de clase, porque no traigo nada así demasiado espectacular. He jugado a Need for Speed Unbound. ¿Qué te pareció? Pues a ver, a mí estos juegos que yo los tomo como para generar dopamina, de estos que te los pones y venga otra prueba y otra carrera y ahora toca derrapar, ahora toca contrarreloj y eso. Pues ya me... yo sé la fórmula que tienen y en ese sentido no me engaña. Pero, no sé, tendrían que evolucionar un pelín ya, porque ya la estructura es un poco ubisotesca. En el sentido de que, venga, mundo abierto, personajes que te van proponiendo retos y después por toda la ciudad y eso. Y el sistema este de las apuestas, pues bueno, le da vidilla, pero no sé, no sé si tendrían que hacer a lo mejor uno con circuitos cerrados o darle otra vuelta a la fórmula. Para mí está... lo tiene un poco difícil yo creo, porque ¿qué haces con esta saga? Es que no le pega nada justamente a esta saga meter circuitos, o sea, no... no le pega. Pero es que el tema este da una pereza, vamos, a mí me da una pereza y es una pena porque a mí el juego me parece que no está mal, ¿eh? Sinceramente, técnicamente, bueno, claro, los juegos de carrera ya hacen lo que les da la gana, básicamente, ¿no? Pero a mí es que me aburre, lo del tema de mundo abierto en las carreras me aburre, pero es que en esta saga, ¿qué haces? Hombre, yo te digo, me das ahora un underground más o menos remozado, con circuitos cerrados que ahí puede poner toda la potencia gráfica a su servicio y que mole, y yo te lo compro pillando. Sí, yo también, si a mí me gusta, pero a la gente no. Eso sí, eso es cierto, eso es cierto de que no sé cómo lo iban a recibir, pero bueno, que por lo menos en el sentido de... Si buscas un juego bueno de esta franquicia, eso ahí no decepciona, el control es una delicia absoluta, es perfecto. Y bueno, lo único, la música que es basura, trapera, rosaliesca y demás. Es verdad, eso se llama música trap, se llama eso música trap, es que estoy muy perdido con todo en general. Vamos, ahora con el tema de musiquil no distingo los géneros, me cuesta. No, si es que, a ver, en los últimos años los Need for Speed, la música que metían, sí, te metían emisoras o distintos géneros, pero eran música muy barata, en el sentido de que eran licencias que no les debían cobrar mucho, y eso se traduce en canciones de mierda, y aquí se han gastado más para pillar a Rosalía y demás, pero claro, si no te gusta esta música tan peculiar, pues no hay nada que hacer. Pues no me gusta, lógicamente, en fin, más cosas, uno más por lo menos, ¿no? Uno más nada más, sintiéndolo mucho, porque digo, ya estoy terminando el River, o sea que... Pues estuve dándole al remake, al remaster, o como quieras llamarlo, de Saint Rose de Zer, que lo mencioné hace un par de programas, pero fue un poquito más, y, pues es que no, tampoco me voy a repetir, muy bueno, de cuando la saga estaba en su punto óptimo, y además que este remaster, pues bueno, tiene una de cal y una de arena. Cambiaron el motor, se nota mucho para bien en los escenarios interiores y en las secuencias, que pasan perfectamente por, podrían ser perfectamente del último Saint Rose, o sea, de un juego más o menos actual, o se resiente más, sea cuando tienes que hacer recorridos en la ciudad, en el mundo abierto y eso, pero veamos, que da igual, que este sigue siendo loquísimo, divertidísimo, con los Saints en su punto óptimo, con Soundy, Gat y toda la peña, así que unos diálogos, que se habla un poco de eso, de que estos tienen unos diálogos excelentes de cómo están escritos. A mí es que este juego me parece que es buenísimo. Sí. O sea, me parece que sigue siendo a día de hoy buenísimo, evidentemente es lo que es desde el punto de vista técnico, pero si ya sabes lo que hay, me sigue siendo bastante potable, o sea, que ha aguantado más o menos bien el paso del tiempo en un género como este. Es que desde hace dos generaciones que sí, que lo han cambiado el motor gráfico y eso, pero es evidente que se tiene que notar un poquito, pero vamos, que si tienes un poquito de cariño por los personajes y te molan estos juegos chiflados, este es el mejor de todos. Porque el 4 a mí me divirtió mucho, pero ya era rizar el rizo. Y el 2 pues le faltaba un puntito para estar a la altura de este, que aquí lo consigue. Una pena lo que está pasando con todos estos equipos que se están yendo al garete uno detrás del otro. En fin, vaya plaga. Sí, además, Volition le podía dar algunas lecciones de gunplay a Rockstar. Sobre todo por el último. Sí, sí, no destaca. Lo que pasa es que luego gente como Gema se me enfada, pero no pasa nada. Es que el gunplay de los juegos de Rockstar está bien, sin más. O sea, no me parece que sea lo mejor que hace. Para el nivel que tienen otras cosas, no... Eso es, eso es. O sea, no me parecía ser lo mejor, pero bueno, en fin. Que mi turno, yo voy ligero también. Estaba jugando, como estoy con mucho lío de historias y juegos más grandes y demás y tal, y hablaré. Entre tanto, he estado jugando a cositas... Bueno, nuevas, pero un poco retro. Que yo creo que os pueden más o menos medio molar. Primero, Berserk Boy. Que no sé si os suena. Creo que está disponible en todas las plataformas. En este caso lo he jugado en Switch. Que viene a ser... A ver, de primeras... A mí por lo menos me llamaba la... O sea, me recordaba un poco a los Mega Man de Super. O sea, al X y tal. Pero luego cambia bastante. No es igual. Es un poco más arcade. Mucho... O sea, bastante plataformero. Bastante más ágil. Bastante más rápido. Muy dinámico. Y tiene bastante gracia por el personaje. Pues eso, va cambiando. Va adoptando nuevas habilidades. Tiene un pajarraco ahí. Tiene estética. Es una copia de los Mega Man que te cagas. Sí, sí, sí. A ver, pues ya te lo he dicho. Pero luego a la hora de jugar es... No recuerda tanto. O sea, se va camuflando un poquito eso. Y tiene su personalidad. Está muy bien. Sin ser nada del otro mundo. Lógicamente, o sea, no revoluciona absolutamente nada. Pero si te gustan las plataformas con toques de acción, jefes finales. Lo básico y lo típico de los juegos de 8 y 16 bits. Está bastante bien. Y encima, que para mí es importante, no es especialmente largo. Y ojo, que eso también es importante. No es tan difícil ni muchísimo menos como los... Aunque también es cierto que en el paso ya Super Nintendo la dificultad cambió afortunadamente bastante. Pero bueno, buen control, buenos gráficos, como estáis viendo. Dentro de su simplicidad. Pero bastante recomendable. Bastante potable. Aunque he de decir que empieza a estar cansado de que todos los juegos de este estilo tengan Dash. Ya no, que todos... ¿Qué tienen Dash? O sea, que está muy bien, pero ya no se puede vivir sin el Dash. Y yo creo que es una mecánica perfectamente prescindible. Hemos estado ahí años sin Dash. Pero bueno, en fin. No voy a entretener en esta chorrada. Pero vamos, ¿qué tiene Dash? Para variar. Y siguiente, Freedom Planet 2. Este estaba a punto de no probarlo. Para que no lo conozca. Es una copia más o menos descarada a Sonic. Que cuando digo estas cosas, Aureal se calla. Cuando menciona Nintendo, salta. Cuando menciona Sega, muy bien. Está muy bien. Es que no te veo lo voy a discutir. Si es una copia de Sonic, pues mal y ya está. No, no, sí, da igual. Aquí no mal. O sea, que no pasa nada. Y por cierto, es un... El primero le probé y no estaba mal. Y este es, para mí, muchísimo mejor. No sé si hay tanto cambio. Porque hablo un poco así de memoria y tal. Pero, ojo, este, desde el punto de vista técnico, es súper bonito. El control tiene mucho menos inercia que los Sonic tradicionales. Luego tiene, bueno, no voy a meter spoilers, pero tiene fases diferentes. Que no son de velocidad. Hay plataformera y demás. Enfrentamientos contra jefes finales que molan bastante. Varios personajes diferentes y tal. Está realmente bien el juego este. O sea, muy recomendable. Para los que no le conozcan y demás. Le mola, lógicamente, le mola el tema Sonic Kill. Que le den un tiento. Porque a mí Sonic ya la gente no lo sabe. O sea, ya más o menos que me conoce lo sabe que no me mola mucho. Pues en este caso está bastante, bastante bien. Muy, muy, muy bueno. Y luego, para el final, tema retro. Ojo, cuidado. He estado jugando, que hacía tiempo que no jugaba. Ah, Hagen. Clásico de Hudson para Super Nintendo. Que es un pedazo de... O sea, yo cada vez que le juego, me parece que es mejor todavía de lo que recordaba. Es una cosa exagerada. Hageni. Hageni con H. Hageni con H. Que es, pues, un... Pues un... Un clon más o menos, ¿no? De Ninja Warriors. Pero, joder, con unos valores de producción. Y... Sí, lo digo por más que nada por plataformas, acción. O sea, pues, vas cogiendo diversas armas secundarias y demás historias y tal. Más arcade. Pero, vamos, es difícil como lo recordaba. Lo que pasa es que es súper gratificante y no es tramposo. Que últimamente me estoy fijando bastante en eso. Si es difícil, dificultad más o menos bien o dificultad tramposa. Y este no es tramposo. Es simplemente... Pues tienes que estar bastante concentrado. Pero, vamos, el control es sensacional. La ambientación es buenísima. Los enfrentamientos, incluso, ya no contra el jefe final, sino más o menos estándar, me molan muchísimo porque hay bastante variedad dentro de un orden, teniendo en cuenta que este juego, cuántos años puede tener ya. La hueva. Ha llovido bastante. Pues este juego sí que pasa perfectamente por un juego sensacional de los que aparecen ahora. Pero es mejor que la mayoría de los que salen ahora. Sí, sí, sí. Desde luego. Sí, sí, sí. Me parece una cosa brutal. En todo, ¿eh? O sea, el diseño de niveles, el diseño de personajes, de enemigos, la banda sonora, los efectos sonoros, es que como sonaba la Super Nintendo. Qué cosa... Qué consolón. Pero bueno, en fin. Ya que he hecho... Que, por cierto, hablando de... Iba a decir... Hablando de promos de Nintendo, que siempre hay buen momento. Don Draycan, dicen en el chat que promociones tu... Tu basura a streaming. Así que es el momento. No, como tampoco tengo un horario fijo, es en el tiempo que me... Por lo menos de cómo se llama. Basura streaming, por ejemplo, o lo que sea. No, pobre. Es mi apodo, Dracarnate. O sea, ahí me podéis encontrar de vez en cuando. Y luego, pues, en mi cuenta de Twitter, que se llama igual, Dracarnate, ahí cuelgo cuando hago los directos, los streamers. Bien, hombre, bien. Pues oye, vamos a saco. Hellblade 2. En fin. Le están dando... No ha salido. Y le están dando ya por todas partes. Desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de la duración. Que si tiene bordes. Que si. También es cierto que yo... Ciertas cosas, pues también... Hombre. ¿Cómo decirlo? Muy bien, muy bien. No lo han vendido la gente esta. Pero, jolín. O sea, ya empezará a destrozar un juego antes de que salga. Cuando, en un principio, por lo menos de punto de vista técnico, tiene pinta bastante buena. No decente, sino buena. No sé. Me parece un poco así. Y luego que hay que decir que el cofundador de Ninja Theory se fue, pero no hace poco. Sino que parece que se ha ido ya hace bastante tiempo. Lo cual explicaría bastantes cosas. Antonio, es que por cierto, a mí me cae bastante bien. Me puede entrevistar en su día. Y es un tío bastante sencillo y bastante humilde. No sé cómo estará ahora. Pero bueno. En fin. Por partes. Don Aureal. Que te vale mucho estas cositas. Salseo. Va a tener 6 por segundo. Esto en versión, ojo, que es que esto es muy grande. Es que, madre mía. Va a 30 fips por segundo. En consolas Xbox. En PC, no. Y la excusa que han dado es que es así más cinematográfico. Pero solo va a ser cinematográfico en Xbox. En PC ya no. Ojo, cuidado. Es que, mira. Vale que haya críticas injustas. Pero es que ellos se están cubriendo de gloria. Es que justo lo que dices tú. No 30 FPS. Es porque es una experiencia cinemática. Y el cine son 24 frames por segundo. Pero cabrón. Entonces, salió también así a PC. Si tienes huevos. No. Venga. Es que... Y últimamente solo abren la boca para empolzoñar. Para meter la pata. Porque también han dicho. No, no. Nuestros fans aprecian los juegos cortos. Sí. Bueno, yo sí. Pero no creo que esté en la media. También digo. Sí, pero es que los juegos de esta gente. Exceptuando el anterior Hellblade. Estaban en la media de 10 horitas o así. O sea, 10-12. El DMC era un poquito más larguito. ¿Cómo se llama ese? Journey to the Hueso. Es el Slate. Es el Slate. Es el Slate. El Slate por la... Pues en ese estilo. Y ahora me vienen con estas. Chico. No sé. Yo... Los comentarios que van haciendo... Van desanimando. Y creo que... Cuanto más hablan, más corto va a resultar. Así que no... En fin. Dreykan, ¿qué te parece? A ver. Yo con Hellblade no soy muy objetivo. Porque el primero me gustó mucho. Pero vamos. Que entiendo a la gente. Porque el juego, efectivamente. Es que parece que la bola, el juego se va desinflando poco a poco. Se va desinflando poco a poco. Pero bueno. Yo quiero darle una oportunidad. El tema de los 30 frames. Pues... A ver. Yo... Quería achacárselo al tema de que la... Del lastre que supone Series S. Desarrollar al mismo tiempo para Series X y Series S. Pero bueno. Diciéndome lo de PC. Que en PC lo van a abrir. Pues ya no... La verdad es que ya no sé qué creer. Y bandas. Y bandas. Y bandas negras. Sí, sí. Como The Order. Eso no... No lo sabía yo. Pero bueno. Más cinematográfico. Más cinematográfico todavía. O sea, pelijuego ya 100%. Solo falta que lo... Apuesta que suda. Joder. Solo falta que lo haga Supermassive. A ver si no... Ojo, eh. Que lo mismo le da a los últimos retoques. Los últimos retoques. Los QTEs, los BT Supermassive. Sí. Don Vinagre. Pues a mí, la verdad, lo que digan del juego esto me da un poco igual porque lo voy a jugar igual. Yo también. Muy bien. Yo también. El juego tiene una pinta que te cagas. Luego a lo mejor, no sé lo que será. Pero... Y además, como dices tú, si encima es corto, mejor. Mejor. O sea, que para mí todo bueno. Lo de los 30 frames, mientras que luego, mientras que no vayas altos y tal, me da un poco igual. Si hubiera ido a 60, pues supongo que un poco mejor, pero no sé. O sea, si hubiera sido un juego más rápido, puedo decirlo así, más, no sé, más tipo coches o un Hacker Slash más puro. Un juego de lucha, que sí, algo que necesite un input lo más rápido posible. No deja de ser un juego de aventura con ciertos toques del combate y tal. Pero lo más importante de este juego tiene pinta de ser el desarrollo, la aventura. Y eso, no sé, por lo que estoy viendo, por lo que he visto los vídeos, por lo que he visto los trailers, los rocosos. No sé, me lo voy a jugar igual. Independientemente de los comentarios que salgan o de las críticas que salgan, que como siempre, son un poco por la exclusividad, yo creo. Sí, es lo de siempre. Yo me subo un poco al carro. O sea, que lo han hecho muy... Para mí, ¿el tema del departamento de comunicación es para ponerles a todos en la calle? Pues un poco sí. No se puede hacer peor, al menos en mi opinión. Cállate y ya está, pechuga. Di que no das más de sí. Ojo, como Capcom con Dragon Dogma, como Square con Final Fantasy. De hecho, yo sigo, cada vez sigo pensando que merece bastante más reconocimiento lo que la gente que sí que ha sido capaz de meter juegos de mundo abierto a 60 frames por segundo y que se vean con una calidad como, pues eso, tipo Spiderman o tipo Tsushima y esas cosas, que son muy poquitos. Eso por un lado, pero luego por otro, yo lo que quiero ver es lo de siempre. Que vaya a 30 frames por segundo o no, pues depende del tipo de juego. En este caso, yo no creo que haya mucho problema, pero sobre todo desde el punto de vista técnico, es que depende de los gráficos que pongan lisa. Es decir, si luego gráficamente es un poco meh, pues entonces le criticas. Pero si gráficamente es un pepino, como parece que va a ser, que luego ya habrá que verlo, pero como parece que va a ser, pues oye, si no te da por la razón que sea y tiene que ir a 30 frames por segundo, pero es un espectáculo gráfico, pues oye, tampoco me parece que haya que prender fuego al título. Eso por un lado, habrá que probarlo. Si la crítica no es tanto los 30 frames, sino la justificación de mierda. O sea, que no, y ya lo de las bandas, eso no le veo defensa posible. O sea, ya me parece una estafa que si me dijeras, somos un estudio Checheno Games, que tenemos cuatro duros para hacerlo y hemos tenido que tirar por ahí, pero coño, en Microsoft, como parece que no tuviesen fondos. Y sobre todo que, no me jodas, que llevan casi nueve años con esto. Es que es alucinante los cojonazos. Sí, yo de todas formas, y por echar otro capote a esta gente, yo creo que, aparte de que sea exclusivo y todo lo que, bueno, que es patético, lo de la guerra, esta y tal, es una cosa. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el problema que tiene es que como está la cosa como está en cuanto al lanzamiento de Xbox, entonces, claro, le meten, pues como salvando la distancia, como pasó con The Medium, como no hay nada, digamos, a lo que meter es que este es nuestro juego, este es un juego triple A o es un juego no sé qué, yo creo que a este le ponen demasiada responsabilidad sobre sus hombros, a un juego que a lo mejor, que a lo mejor no debería ser considerado como un juego de, digamos, vende consolas. Claro, pero es que para mí no debería serlo. La estrategia de Microsoft no ha sido esa, o sea, no ha sido dejarlo a algún lado, ha sido ponerlo ahí como mira qué pedazo de juego tenemos. Claro. Y Ninja Theory tampoco ha dicho, no creo que le haya dicho a Microsoft parar los caballos. Ahí, Carlos, a eso iba, que han dejado los primeros años, porque esto ya lleva una eternidad con nosotros, han dejado que el Suflé fuese creciendo, cuando la gente empezó a pensar que era un cuatruple A, que iba a ser con una escala mucho mayor, que iba a ser una cosa mucho más avanzada que la primera entrega, no dijeron ni pío, que podían haber salido al paso y haber dicho, bueno, tranquilidad, que va a durar más o menos lo mismo que la anterior, iba a ser una experiencia así. No, no, lo dicen ahora, o sea, ahora y hace casi un año, cuando ya teníamos más o menos fecha de lanzamiento a la vista. Digo, tío, o sea, vosotros habéis contribuido también a esto, os habéis subido al tren del IPE, lo habéis dejado ahí que descarrile y ahora es cuando venís con las rebajas del tío Paco. Yo, a ver, y eso lo que acabas de decir te lo compro totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aún así me parece un poco, a ver, no te digo injusto, pero me parece que es una pena que lo de siempre, que este juego, pues eso, es como si ahora dices, Estela Arblade, Estela Arblade va a ser la octava maravilla de Play porque no tuviera otra cosa, pues hombre, pues no. Sin embargo, este juego, si estuviera mejor arropado por un catálogo de juegos Fast Party, como debería tener, básicamente, yo creo que sería otra cosa decir, tenemos esto y esto, y ojo, que aparte sale el sueno a dos. Será por estudios, macho. Ya, pero una cosa son los estudios, otra cosa son los juegos, ya sabes lo que hay. Ya, 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 que es una pena. Ni más ni más, no, es que es un poco triste, pero bueno, en fin. ¿Algo más que añadir? ¿Don Vinagre? No. ¿Drakan? Que me lo voy a comer igual de a gusto. Sí, yo también. Además, como está en Day One, en Game Pass, entonces... Más que sale tal que ya, esos ocho quedan... No, ya, ¿no? Queda nada, sí, sí, queda nada. De hecho, he de decir que es de lo que queda ahora mismo, de aquí a verano, mi juego más... Bueno, tampoco es que haya tal, pero mi juego más esperado, con diferencia, diría. Sin contar Bukong, que se sale... Era en agosto, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Era en agosto, sí. Pues primera, sí, sí, mi juego más esperado. Así están las cosas. Y siguiendo con, madre mía... Espera, espera, que no hemos dicho lo de la Antoniades. Ah, bueno, sí, lo he comentado de pasada. Antoniades, que efectivamente ha abandonado el estudio, cofundador y esas cosas, pero a mí lo que más me llamó la atención es que no es que la haya abandonado hace una semana... No, no, en algún momento, vete tú a saber hace cuántos meses que se ha ido del estudio sin decir ninguna cosa que huele mal. No, el hecho es que se piró, esto se ha oficializado ahora, pero él más o menos se fue cuando lo compró Microsoft. Ahí ya hizo las maletas y ha sido muy cuco porque ha trincado su parte, su finiquito, y ahora ¿a qué se dedica? Pues a pegarse la vida padre en un yate, con mujeres, alcohol, fiesta y todo lo que quieras. Ahora va a ser el más listo porque yo creo que lo que decías tú, yo también lo he conocido y era un tío inteligente. Yo creo que ha visto, ha hecho un vistazo al futuro y ha dicho, yo trincó lo mío, me tiro a vivir la vida. Sí, sí, ha hecho un run and gun, ¿eh? Un run and gun, tema barquil. Trincate, correcto, bastante, qué grande. Yo soy muy fan de este chico. De hecho, si forma otro estudio, adentro. A ver si lo voy a comprar Microsoft, otra en tema maletas y otra fiestecita. Pues oye, muy bien, así se vive bien. Pero bueno, ahora sí, tema game, puntos. Bueno, si hay alguien que no se ha enterado, la famosa cadena, los supuestos puntos que no caducaban nunca, pues ya caducan. Y con efecto retroactivo, ¿a qué calidad? De hecho, a mí me ha pasado, me los han quitado. Oh, un poco robate, pero bueno, a mí es cierto que a menos que me dé igual, pero, joder, soy una afortunada porque, pues eso, trabajando en lo que trabajo, pues me llegan las cosas, ¿no? Pero me puedo imaginar la cara que se le ha debido de quedar a miles de usuarios cuando han dicho, ¿dónde están? Y algunos que estaban ahorrando una pasta en puntos, con el objetivo de comprarse, yo que sé, o la nueva suya, o la nueva suya, o la nueva suya, y han visto, hostias, ahora tengo cero. Cero. Y además, que yo sepa, no tiene solución, ¿no? Yo no he visto nada... A ver, para que no lo sepan, lo explicamos. La semana pasada, Gate tiene un sistema, bueno, más o menos tenía un sistema de puntos... Que por cada compra te daba, no sé exactamente el porcentaje, que el porcentaje también lo han bajado, te daban... X. X euros, y tú ibas acumulando, y esos puntos, pues luego los podías canjear por compras normales. Es decir, tenías 30 euros, pues te podías comprar un juego de ese valor, o varios, sin problema. Y claro, eso se iba acumulando porque tú, por ejemplo, te comprabas las últimas consolas, te las pillabas ahí, pues por cada consola te daban, yo que sé, 20, 30 euros. Sí, sí. Luego tenían una cosa que también la han quitado, de 5 euros por cada pedido superior a 50. Lo gasto de ahí, sí. Sí, sí, que iba acumulando, que tenía, again, de tienda de cabecera, y tenían un porcentaje, yo que sé, 200, 300, 500 euros. ¿Qué ha pasado? La semana pasada descubrieron que los puntos caducaban, y además con un sistema muy raro, dicen que es al año, pero al 31 no te hacen balance, es decir, si tú has conseguido 100 puntos en noviembre, en diciembre te los quitan, es una cosa que huele fatal. Esto lo han hecho a última hora y mal. Correcto. Y no avisaron, no avisaron, y lo que han hecho ha sido, con efecto retroactivo, retocar las reglas del contrato oficial de la web, y cuando, todas las menciones, porque durante muchos años les preguntaban, oye, ¿los puntos caducan? No, no, no caducan. No caducan, pero eso está puesto en el tuit oficial de The Game, hay varias contestaciones de este estilo. Y luego lo han borrado. Pues lo han borrado todo, lo han borrado todo, borréis, y la única medida que han tomado ha sido, cuando se montó la que se ha montado en redes sociales, enviar un correíto. Oye, que tus puntos caducan, chato, tienes no sé cuántos, bueno, tenías porque te hemos quitado, te hemos dado un palo, y lo que han hecho, pues, nada. Es que la historia es eso, es con efecto retroactivo, no es que hayan dicho, oye, de aquí en adelante tienes este plazo para gastarlo, que te puede gustar más o menos, pero bueno, vale. No, no, es que es prácticamente ilegal. Otra cosa es que la gente vaya a moverse y les metan una demanda, que es lo que tendrían que hacer, porque no puedes cambiar unos efectos, unos elementos contractuales de manera retroactiva y sin avisar. Eso es saltarse a la ley. A veces hay una condición en los contratos para eso, pero no sé si la tenían. Sí que se puede hacer, pero no sé si lo han hecho bien. No creo. Yo creo que han visto que tienen ahí una pasta acumulada, que luego no son beneficios, se van a ir a la mierda, y han dicho, venga, toma por culo. Con los nuevos dueños ingleses, han dicho, esto hay que recortar por todos lados. Claro, Manu, pero es que es incluso contraproducente. Tú imagínate. No, no, evidentemente mucha gente ahora dice, va a comprar en él su puta madre. Exacto, y no solo eso. Le dicen, chicos, a partir de ahora los puntos caducan, mirad aquí cuándo os van a caducar. Pues muchísima gente lo que haría decir, voy a comprar antes de que me caduquen estos 10 euros, 50, 100 que tengo. Y lo hubiese beneficiado. Lo que han hecho ha sido confiar en que la gente con el mosqueo gaste los puntos que tenga ahora, pero es que están perdiendo dinero ellos también. Podrían haber ganado todos los puntos que han borrado. Lo han gestionado del culo, y de hecho lo han gestionado tan del culo que ahora todos los tuits que han puesto los tienen sin respuesta para que la gente no les ponga caldo. Sí, 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 sí. Es muy lamentable. Es que lamentable. Pero más lamentable es las tiendas que se están subiendo un poco al carro, esto, la FNAC, el Stralife y tal, porque tienen unas políticas iguales o peores. Por ejemplo, la FNAC, el cupón que te da caduca a los seis meses. Antes eran 10 pavos y ahora es un máximo de no sé qué, pero es un 10%. O sea, todas las ofertas de todas las demás compañías son lamentables. Y como dicen por ahí, lo más lamentable de todo es a ver si la gente, que esta gente que en Twitter pone, gracias Game por darme el juego este. Pero gilipollas, si la has comprado, te tienen que dar gracias a ti. A ver si por lo menos esa gente reacciona y deja de poner esos tuits estúpidos. Es que madre mía, cómo están las cabezas. Don Drake, ¿qué estás callado? Nada, a mí me parece que, pues, resumiendo, que ha sido una guarrada y una cagada, por su parte. Ha sido una torpeza y que se les va a volver en contra. Bueno, ya se está corriendo desde luego. Lo que pasa es que lo van a pagar los pobres curritos de las tiendas que los pobres no tienen. Se van a comer unas tijucas y unas mierdas. Sí, sí. Eso por un lado. Y eso se une el tema de, perdona, el tema de los mercados segunda mano que se lo cargaron también. Entonces, no sé, la nueva estrategia de esta gente, no sé, yo me lo haría mirar, sinceramente. Pero bueno. Es que esta empresa, además que lleva en los últimos tiempos encadenando una serie de moviditas, los juegos desprecintados vendidos como nuevos, las carátulas fotocopiadas, que eso tendría que ser para meterles un purazo que se les calles el pelo, enviarte ediciones nuevas que están usadas. El concurso es supuestamente amañado de una consola porque a un CM le molaba la ganadora, que eso ya fue el acabose. Adiós. ¿Cómo sabe? Y esas cosas me pierdo, la verdad. En el Aureal, cómo le mola el tema Rosile. O sea, 6. Yo, de todas maneras, hace tiempo que no soy cliente de Game, no sé ni cuánto hace que no compro un juego, y he visto que tengo los 92 céntimos de saldo. O sea, a mí no me han quitado nada. Bueno. Eso te iba a decir. Ha sido afortunado, pero bueno, en fin. Carpetazo a Game, que es una pena. Porque, vamos, yo, a ver, miento si no digo que le tengo cariño, lógicamente. O sea, más a Centromail que a Game. Pero, claro, que hacen unas cosas que es un poquito... Sí, pero tal y como está la marca ahora, y sobre todo sus responsables, los que toman las decisiones, que eso son la verdadera basura de este asunto, pues... Pero, bueno, ¿qué le voy a hacer? Si le tengo cariño, le tengo cariño. No, 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 sí, yo también iba, vamos, desde los tiempos de Centromail, incluso antes. Y, joder, está conmigo muchísimos años, pero es que es totalmente diferenciable el game en sí, como de lo que están haciendo ahora, los que cortan el bacalao, no... Empezaron vendiendo juegos y ahora están vendiendo Funkos, básicamente. Sí, pero bueno, yo se lo puedo entender. Es que si te dedicas a vender juegos, te va a ir mal. Es que es así, pero bueno, en fin. Claro, si no, si tú tienes un bar o un restaurante favorito y el dueño, pues, es un capullo, un estafador, pues, no tiene nada que ver. Y te jode porque están echando a perder tu local que te molaba y quien lo está llevando, pues, lo lleva al abismo. Una pena, pero bueno, en fin. Siguiente, tema interesante. Gala, Utah. Chat, creo que se llama jugando en casa, creo que era el eslogan y esas cosas y tal, en el que, bueno, mucho famoso del sector. Gala, que estuvo bastante bien. Que, por cierto, me han dicho por aquí en el chat, no sé quién, que si no hubo representación de Hadoken. Hombre, no sé si de Hadoken en sí, pero, hombre, estuvimos Lazaro y yo por ahí danzando. Así que representación lamentable hubo. Así que eso por un lado. Por otro, interesante. Mejores juegos de la historia según un jurado y según el público. Para aquellos que se lo perdieron, hicieron un top 3 de los juegos que escogimos y luego un top 10 de los juegos que han elegido el público. Poca sorpresa, yo creo. En el tema juradil, número 3, Castlevania Lords of Shadow. Número 2, Comandos. Y número 1, Lavadía del Crimen. Eso en cuanto a jurado. Y luego, tema público, que podían votar. Además era un poco así, porque según me dijeron que yo no lo sé. Yo no voté en la web, podían votar 57.000 veces. Entonces, bueno, o sea que no había ningún tipo de control, pero bueno, solo de menos. Número 10, Blade. 9, Metroid Dread. 8, Castlevania Lords of Shadow. Siguiente, Blasphemous 2. Gris, seguido de Comandos 2. Número 4, PC Football. Y luego, Podio, Lavadía del Crimen, Blasphemous y Comandos. Así en general, pocas sorpresas, ¿no? Entiendo yo, Don Vinagre. Sí, bueno, era un poco previsible lo que iba a pasar. Iban a bailar los top 10 más o menos ciertos títulos, pero, hombre, había una desigualdad bastante evidente entre ciertos títulos de la Edad de Oro, esta famosa, títulos más recientes, y luego los pepinazos históricos del software español. A mí, no sé, me da un poco de rabia, por ejemplo, que, aunque me consta que en la presentación sí que se hizo mención a New Frontier y Beat Managers, no se les invitó a la gala, no sé por qué. De hecho, lo han dicho Alberto y Isidro que no les llegó ningún tipo de invitación. Más que nada porque son la representación que hemos tenido durante muchos años en el mundo de las consolas. Y me da un poco de pena que no se haya hecho mención a los títulos en el top, ni se les haya... O sea, ese desprecio me parece un poco feo. Eso por un lado. Eso por ahí, te interrumpo. Me parece igual de feo. Y luego, yo creo que tiene que ver, pero es que ya eso no lo sé, con que Beat Managers tenía juegos muy buenos, pero quizá ninguno rompedor. Pero claro, por esa regla de tres, hay muchos estudios... Hay títulos que tienen mucha basura ahí. Eso es. Es que por eso te digo, a mí eso tampoco me vale, porque te quería decirte, de Beat Managers, pues hombre, es que hacían Lucky Luke, los pitufos y todas esas cosas que eran muy buenos juegos, pero no eran triplas. Pero claro, ya, cuántos juegazos, si están Blade, Comandos, tal y cual, lo que ha hecho Mercury Steam, y es que no hay mucho más para nuestra desgracia, al menos en mi opinión. Y esta Sabrina, no te jode. Es que ya fue criminal. Emilio Butraeño. Yo he echado de menos a Emilio Butraeño. Que no te quede el puto último, Sabrina, mancha. Emilio Butraeño está por ahí en el top, no está de los últimos, si no recuerdo mal. A ver, Emilio Butraeño yo le boté, no sé en qué, veintitantos creo. Sí, está en el 24. Era un poco, un poco tal, pero ahí me gustaba, ya que querés que lo diga. Pero bueno, en fin, sí, estoy de acuerdo contigo, lo de Beat Managers fue un poco... Pero vamos, yo no lo pregunté por ahí, y nadie supo decirme exactamente el por qué. La verdad. Sí, el caso es que sí que, luego sí que se publicó un vídeo en Twitter que sí que se hacía referencia a la compañía y tal, y cuando programaron para PlayStation, cuando programaron para Arcades también y tal, pero con el Radical Byte. Sí, aparecieron, pero no. Sí, sí, pero... Y que sus títulos no estuvieran ahí, yo creo que sí que tenían méritos para estar, al menos uno, aunque sea para decir, porque hay compañías de la edad de oro que tienen varios títulos que son un poco discutibles, y bueno. Pero yo creo que ahí dejó una mala pasada el tema nostalgia a la gente. Pues yo creo que los juegos que hacía esta gente en general, de Beat Managers, yo creo que no terminaron de recibir el reconocimiento, reconocimiento que merecían, porque, por ejemplo, en Game Boy, pues Game Boy, por comparar los touros que hacían con Luke y Luke, con las versiones superiores, yo creo que el... Sí, pero los touros de Game Boy vendieron muy bien y están muy bien valorados en la presentación. Sí, no digo que no. Sí, pero a nadie le importa. O sea, ese es el problema, que es a lo que me refiero. Yo creo que no... Es una pena, pero yo creo que... Pero sí, ¿importan los juegos de Spectrum y Astra? Sí, por el tema no está... Bueno, no es tan fácil. Además, tú y yo pensamos igual en muchas cosas. Hay juegos que para nosotros están sobrevalorados, que ahora hablaremos claramente, que, pues eso, que ni están ni se les esperan, pero bueno, en fin, hay poco que hacer, poco que hacer. Pero bueno, a ver, poco a poco, don... Espera, tú mismo, ya que estás, ¿tu top? Habrás hecho top 5, top 10, así de cabeza, ¿qué hubieran metido? Hombre, evidentemente, los Metroid tienen que estar por importancia y porque eran grandes juegos. El primer, los Shadow, también creo que tiene estar, igual que el primer comando, pero más allá de ahí, a mí, por ejemplo, la abadía del crimen es un juego que reconozco sus méritos técnicos, pero me pareció un coñazo. A mí no me... Ahí estamos tú y yo igual, pero no lo digas muy alto porque lo deje por ahí y casi me matan. O sea, que no... Pasa por encima. Ese yo creo que está mal si le criticas, pero... No, yo no te diría que criticarlo, o sea, ni mucho menos, pero, jodín, o sea, a mí me parece que, a ver, técnicamente era una cosa... Sí, sí, era muy loco. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver el tema de las que éramos muy pequeños, que ciertas mecánicas a nosotros nos parecían bastante coñazo y, sin embargo, si tenías, si eras más adulto, lo que sea, yo creo que se le cogía otro rollo. Otros juegos de ese género, tipo de Great Escape o yo qué sé, que yo creo que las implementaban mejor. Este era demasiado tosco en... Era muy estricto en las cosas que tenías que hacer. Eso es. Y ahí, la genialidad del título en general, yo creo que le lastra un poco la diversión, pero bueno. A ver, más juegos que podrían estar ahí. También por impacto, quizás por calidad total, el Rhyme, yo creo que fue muy... Tuvo mucho... Salió en las revistas ahí a tope, quizás no fue... Hablo de top 10, Sí, sí, pero yo creo que debería estar. De todos los que... Y a ver, echando un ojo así a los que se han puesto por aquí. Pez de fútbol, yo creo que también fue muy importante, pero claro, que el primero fue un poco... O sea, sería la saga en general, porque el primero era un poco regulero y los Blasphemous, pues obviamente, también. Más o menos por ahí iría a los tiros. Mira, es que más o menos has clavado a mi top. O sea, yo, evidentemente, mi primer voto fue a Metroid Dread, pero porque como era subjetivo, si hubiera... Y aún así, pensé dársela a Comandos, para mí es un juego más influyente español que ha habido, te dirá con diferencia de lo que es Comandos. O sea, y eso que no es un género que a mí me gusta, especialmente, pero yo creo que es un poco de manera objetiva, es que no tienen... te diría que no tienen ni rival. Entonces, mi lista era, pues lo que acabas de decir tú. O sea, ni más ni menos. Es decir, tienen que estar los Metroid, tienen que estar Castlevania, los dos Blasphemous y esas cosas, esas que los dos... Bueno, Comandos 1, te diría incluso también Comandos 2 en un top 10. Ya está, poca sorpresa, pero bueno. ¿Don Drakean? Yo, bueno, a pesar de que es un top 10, pues eso, bastante predecible, yo lo veo bien, lo veo bien. A lo mejor, yo por nostalgia, porque aquí solo te puedes mover por nostalgia, sí que los dos Metroid Advance los hubiera metido y yo hubiera metido Mad Mix 2, que me dio muchos ratos buenos. A mí me encanta también, pero... Con la vista isométrica, a mí me parecía superior al primero, sí que es verdad que el primero estaba muy bien, pero el Mad Mix 2 a mí me encantó. Y yo, os tengo que decir que, o era un niño viejo, pero yo, a la abadía del crimen, le di mucho. Le di mucho. Sí, me parece bien, mejor para ti, saber que es lo que te dije, yo hice un comentario y casi me matan, pero claro, no puedes, según qué círculos no puedes decir eso porque... No, no, pero os entiendo perfectamente, el juego era... que le diera mucho y eso no quería decir que hiciera mucho en el juego, porque era un juego complicado y era un juego... Y por cierto, antes de que se me olvide, que es que lo he visto aquí, y antes de preguntar a Ureal, ojo, cuidado, que es que hicieron mención que se me había olvidado a Torrente. Joder, madre mía. Os lo juro que yo no daba crédito, pero no en plan, esto es una auténtica basura o en plan, gracieta, mira qué basura hacíamos aquí de vez en cuando. No, 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 como, oye, y un juego de Torrente. Es lo que hay, para que... Yo lo dejo caer. Don Aureal, sin muchas sorpresas, supongo, ¿no? No, no, yo he hecho de menos en la lista pues lo que decíais, algún juego de Big Manager que lo metería, yo metería un Asterix o un Luke y Luke, un Tintín, eran juegos buenísimos, los que hicieron de 16 bits y de Game Boy, de 8, y todos así. Me alegra que no metan Invisimals, sobre todo por el personaje... Le dieron un premio, ojo, cuidado. Por el Pinsitas. Por el Pinsitas, que es el tío más barato de todo internet. Y, pues, es que en mi lista no había mucha novedad, no, Metroid no jugaba por lo menos el Dread y, por supuesto, pues, sería un triplete con los dos Blathemus y con... con el que estáis viendo, con Castlevania, que me parece el primero, evidentemente, un partido de juego magistral. Que todo es excelente. La historia, los gráficos, la jugabilidad, la música de Óscar Araujo y también los comandos, que a mí no me terminan de convencer, pero por una cuestión de gusto, porque no tengo paciencia para ese tipo de títulos, pero son jugadores reales, en duda. Sí, ahí está igual que... O sea, yo le jugué y, bueno, pero le jugué tarde y tampoco es un género que me apasione, pero, hombre, siendo un poco objetivo, yo creo que comandos este año es luz del segundo, al menos en mi opinión en cuanto a influencia y en cuanto a representación del juego español. Sí, sí. También cuando salió en su día, es que, no sé, para mí no es comparable a ningún otro, pero, bueno, eso veo para gustos, para gustos los colores. Pero, vamos, más allá de eso, a mí la gala estuvo entretenida, mucha gente del sector, mucha gente a la que hacía mil años que no veía, así que se pasó bien, se pasó bien. Y... Mucho cotilleo, seguro. Sí, bastante cotilleo. Que, por cierto, conocí a Jesús, ya te contaré. Jesús, que no recuerdo su apellido, Jesús Spectrum, básicamente. Y bastante májete el chaval, muy bien. Ah, el Jesús Martínez del Vaz. Sí. Supongo que sí. Sí, sí, bastante májete. Me dijo que, hostia, habló bien de ti y todo, lo cual me hizo sospechar. Pero bueno, en fin. Y luego, para terminar, ya dando carpetazo a esto, como siempre, vamos con gameplays, bastante rebuscados, pero hay alguna, hay alguna sorpresa, ¿eh? Hay algún gol en las gaunas, como, bueno, no iba a ser como, luego ya veríamos, vamos a ver, Stygian Outer Gods, que es un teaser trailer, que es un teaser de los que tanto nos gustan, que no sabes prácticamente nada ni de lo que va, pero a mí, a mí me llama la atención. Y yo creo que va a ser una aventura en primera persona con puzzlecitos y un poco coñazo. Esa es mi... Me sale al final un poquito de la jugabilidad, pero vamos, unos segundos ahí. Sí, es lo que yo intuyo. Don Drakean, ¿qué te parece esto? Pues no lo sé. Es que no se ha visto nada. No sé lo que puede ser. Es que puede ser hasta un walking simulator. Decís que al final, al final se ve, se ve algo de gameplay, no, se ve un señor andando hacia unas paredes y... No sé. Juego de manicas, juego de manicas. Eso sí, 2025, a mí me hace mucha gracia, eso es Quiselle, como si te dejaran con las ganas de algo, ojo, espera el 2025 y sujeta el farol mientras tanto. Tiene la color de la pistola. Don Vinagre. A mí no me llama en absoluto, no sé si luego se verá algo más de qué va el juego y tal, pero de momento parece algo tipo survival, survival, algo así, de terror, no me llama nada. Nada. Don Aureal, esto le he metido por ti, lógicamente. Esto es The Lighthouse, el videojuego, que hemos comprado. Qué bien. Willing the Foy. Es la precuela, está Willing the Foy ahí solo y antes de que llegue el Pattinson. Pues es que de estos salen al kilo, tío, es que... Uf. No te mola ahí el tío fumando en pipa para presentar la persona principal. CGI, CGI on, para que vaya haciendo IP y... CGI regulera, además. Eso te iba a decir. Venderlo en festivales y tal y ya está. Y 2025 que el presupuesto da para lo que da. Madre mía. Madre mía, sí. Y es que flipo con estos... Con estos teaser trailers, me parecen tremendos. Ojo cuidado. Great God Grove. Triple... Triple G. Personajuelo, dibujos animados que va con una especie de altavoz que pueda... Travoco ahí, raro, sí. Sí, una cosa rara que... Digamos que es multidisciplinar porque puede absorber basura y supongo que escucharla tampoco me molesta mucho en mirar. Y pensamientos y cosas así raras, no sé, una cosa rara. Pero eso sí, mola porque... Es que no me acuerdo. Ponía, de los creadores del hit no sé qué, viene otro hit de la misma... Pues la misma gente. Don Aureal, ¿qué te parece esto? Sobre todo el tema estético. Primero quiero que comentes el tema estético. El tema estético me da asco. Es que, para quien no lo pueda ver, es unos muñecajos 2D, ambientación, hippie, etcétera. Bueno, y mezcla imagen real también, ¿eh? Sí, es lo único bueno. Lo de los muñecajos estos hechos de felpa que le da un poquito de originalidad. Y me da que quiere copiar un poquito a Chulip de PS2, el juego aquel de los besitos, pero mal. Y nada, pues el indie, el indie de rigor que tiene que haber dejado para que nos caguemos en todo, en todas las semanas. Qué asco. Don Vinagre. Bueno, supongo que estuviera que Carlos estaría deshaciéndose en elogios. Seguramente. Pero no es mi caso. O sea, para mí una basura más. Ya sabes, Fall 2024. Y yo he de decir como, bueno, como matiz, que el tema de los muñecajos ahí de felpa me dan más asco todavía que el juego en sí. Bueno. Sí, me da, pero vamos, me recuerda a Barrio Sésamo mal. Mal. Que leñico es mal. Sí, pero bueno, Don Drakean. A mí, decir que el trailer que duraba minuto 17 o así, se me ha hecho largo. Ha sido horrible. O sea, una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Es que es feo, es inclasificable, no sé, no tiene nada de sentido. Es un horror. Y con las animaciones en estático que tanto me gustan. Son parapiles, eh. Animaciones de parapa. Bueno, ojo, cuidado, eh. No metas a parapa, ojo, eh. No. Con lo gusto que estaba yo aquí tan tranquilo, macho, ahí charlando videojuegos y me presentan ahí a la basura de Barrio Sésamo, en fin. Siguiente. Este es difícil de pronunciar todo junto, Void Grout. Void Grout con W. Que es una especie, no, es un Metroid clónico. Eso es como lo definiría. Y con un arte que de primeras parece que sí y luego no. Al menos en mi opinión. Don Dreycan, venga, continúa. Esto, esto es Hollow, Hollow na. Na de na. Es, es un, es un clon de, decías tú, Metroid, es un clon del Hollow Knight este, ¿no? Y si ya me gusta poco Hollow Knight, imagínate esto. No, esto no es para mí. No me... Si, además coge con lo que te digo, tiene cosas de, mal cogidas de Blasphemous y cosas así, un poco, un poco, un poco mierda, sinceramente. Don Vinagreit. Pues sí, como dice Carlos, un Recyclate ahí de varios juegos que yo creo que no sé cuántas salen a la semana, 25. Sí, más o menos. Sin contar móviles, sin contar móviles más todavía, lógicamente. Eso sí, la escena final mola, esto mola, lo que se ve en el planeta ahí. Sí, pero es una pereza enorme ya todo este género en general. A mí es una pena que me gustaba, ¿eh? A mí me gusta, pero me gustan los buenos. Es decir, un 0,5% de lo que sale aproximadamente al mercado. Pero bueno, en fin. Don Aureal, Boyd Browd. Boyd Full. Esto, ¿quiere ser un Sillson o yo qué sé? No sé qué me parece. Voy a poner otra vez. Una basura. De estos que tiene que haber también todas las semanas. que parece que hay cuotas. La gente no se entera de que está saturado el género. Pues venga, qué facilito. Otro más. Sí, lo que no he visto es si es Rocklight, que si es Rocklight ya es para Cibeles. Hombre, por supuesto, seguro. Si es Rocklight ya a Cibeles. O sea, si tiene mecánicas de Souls, ya pues eso. En fin. Otro más. Y para terminar, Saviorless. Una basura infecta, al menos en mi opinión, que, creo que este es Autunado, este yo creo que es el único que está. Ya está disponible con una estética de las que más has comiandado de los últimos tiempos. Y encima, ojo, cuidado, con Apóstoles o con mierdas así, que es lo que nos faltaba. En fin. Venga, vinagre. ¿Qué te parece? Este es gris, gris. Muy gris. Es muy feo. Es muy lento. Y es otro más de plataformeo raro. Es abominable esto. Es que es feo. Es muy feo. Sí, sí, sí. Y es deprimente. En fin, pleno, eh, hoy. Yo creo que esta galleta le... Creo, eh. Yo creo que este le molaría, fíjate. Tengo esa sensación. Porque estas estéticas tan asquerosas y tal, le suelen, le suelen molar. Pero bueno, Don Drakean... Pues os vais a reír, pero a mí es el que menos me ha disgustado de todos. Vale. Eso de la ponzoña tampoco me da un poquito igual, esa... He dicho el que menos me ha disgustado, eh. No quiere decir que me vaya a casar con él ni siquiera lo juegue, pero... Estéticamente da un asco esto es deplorable. A mí me gusta. Es un ser despreciable. Claro, más allá de eso. Te mola el personaje, el bicho ese que estaba ahí encerrado, el pobre. En fin. Don Aureal. Esto es saborless. Nada mierdecita. Nada mierdecita. que si quieres jugar un metroidvania religioso chulo, pues te pones los blasphemous o yo qué sé, o vas a misa y te lias a hostias con los santos o con el cura y le he quitado mil puntos de vida, tal. Y ya está. Es que compara un blasphemous con esto, o sea, al lolo. Ya. Madre mía. Es tremendo, eh. Pues ya está, que lo sepa, la gente, está disponible out now. Por él, chicos. Están corriendo ahí. Están los servidores peteit. Me voy a por algo de ver, chicos, no puedo más. Muy bien, hombre. Mientras no sean otras cosas, me parece, me parece correcto. En fin. Mientras ahí vemos cómo se pira nuestro querido Draycan, vamos a repasar el tema top, ¿no? Cerramos actualidad y vamos con un top que creo que lo he dicho antes de don Rafael de la Torre. Bueno, he puesto aquí top 10, yo tengo, 10 también, pero no, porque, bueno, depende como top lo que queramos de juegos, sí, top lo que sea, juegos a los que hacíamos trampas y cosas así. Básicamente, que hay bastante de lo que tirar y a ver, para empezar, ¿cuántos tienes, don Vinagre? A ver, yo tengo 7, pero luego tenía unas cuantas reservas por si acaso, podría llegar a los 10. No, no pasa nada, es lo que tengamos. ¿Don Drake? ¿Cuántos tienes? 6 y una trampa. Bien. Bueno, 6 trampas y otra trampa. Bueno, sí, 6 trampas, claro, es que ha sido un poco atraco y no me ha dado mucho tiempo a pensar. que hay que agradecer la presencia de los dos, pero sobre todo de Drakeham, porque le hemos avisado como a las, no sé qué hora, a las 2 de la tarde o una cosa así, ¿no? Más o menos. No, me ha dado un agradecido y emocionado como Lina Morgan. Qué calidad, macho, en fin. Pues, a ver, elige tu Aureal, por primera vez vas a elegir tu el orden, porque a mí me da exactamente igual y luego me regañas que si empiezas el primero, que si empiezas el último y tal, igual a lo que te salga de las pelotas. Elige. Joder, o sea, me das una responsabilidad, tienes un gesto hacia mí, pero luego lo tienes que estropear, es que no, es que, madre mía. Yo soy transparente y yo te digo el por qué lo hago, todas cosas que te guste o no. Pues, a ver, pues, Manu, Carlos, yo y al final tú, venga. A tomar por culo. Muy bien. ¿Paraquería? No, me parece bien, me parece bien. Lo que pasa es que no me viene bien por el orden que tengo de la pantalla. A ver, ¿qué orden tienes? Dímelo. Tú primero, luego yo, luego Manu y luego Deicam, pero me da igual. Pues ya sí, ya está, venga, yo primero. Es que no... O sea, te di la oportunidad y luego... Pero si te lo he organizado y te has puesto a llorar aquí como un bebé. No, no quiero ese orden. He dicho que no me venía bien, pero a mí me da igual. pues empiezo yo. Además, yo creo que es mejor que empieces tú porque así te quitas el tema vidil. No de vida, que también porque no tienes sino de vídeos. Madre mía, qué... En fin, el primero lo he metido el último, pero no porque sea de los peores. Espera, 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 espera. ¿Y el disclaimer? ¡Uy, joder, qué tío, qué brasaza. La brasa histórica. Brasador. Disclaimer, pues son juegos en los que he hecho trampas o que son representativos de trampas por género. Ya está. Ya está. Vaya mierda de disclaimer. Espero que los otros sean mejores. En fin. Es que no se puede cargar con el mío. Ni debajo del agua. Me parece bien. Cuanto más raro sea, mejor. A ver, comienza. ¿Cuántos tienes? Siete, has dicho. He dicho diez. Diez. A ver, recupero uno, los otros no son repetidos ni nada, pero este es un clásico de Hadouken. Coral Exiles, el juego donde las trampas son lo más divertido. A ver, este, como es un survival de buscar recursos, los recursos más difíciles de conseguir, pues te da mejores armas, armaduras, pociones y de todo, y materiales sobre todo. Total, que tú tienes que construir tu fortaleza y ahí lo vas guardando lo que vas a ir acumulando. ¿Qué hacía yo? Pues, en el modo este de jugador contra jugador, iba buscando fortalezas que me parecían prometedoras por cómo estaban construidas, los materiales que habían usado y me dedicaba a derribarlas, a dinamitarlas y tal. Y lo que hacía, pues entraba y me lo llevaba todo, que además si tienes límite de peso, pues tenía que ir de la ceca a la meca, cargando con todo, con los lingotes y con eso y robando. ¿Qué pasa? Que yo solía jugar en solitario y muchas de estas fortalezas eran de equipos y cuando se enteraban que les sabía el saqueazo que peleara por mí, destruían mi castillo, me dejaban con el culo pelado y tal, pero la verdad es que era divertidísimo como esto. Yo no sé cómo, bueno, aparte, tú esto lo jugabas, doy por supuesto que porque el personaje protagonista es Conan, si en lugar de Conan Exide se llamara... No, 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 o sea, sí que es verdad que me amaba mucho la banda sonora que eran las líneas de las películas y estas, pero fue así mi primera incursión en los juegos survival puro y duro y me enganchó muchísimo. Ahora mismo me lo pongo y no aguanto ni cinco minutos, pero bien. Bueno, bueno, curiosidad. ¿Qué parece un tosto en este tipo de juegos? Tabu. Nada, te tienes que meter en el género, luego si no te mola no... Te tienes que meter y luego en el género, pero primero meter... No entra ni a tiros esto. Número nueve. Número nueve, que la verdad es que el orden aquí da lo mismo, se podían intercambiar. Pues, caidita de Roma. O sea, el viejo truco de un jefazo que te está dando por saco un enemigo correoso, llevarlo a un bordecito y empujéis. Y, ala, automáticamente toma... Sobre todo en un Souls eso es súper gratificante porque te vienen todas las almas aquí de repente sin haber hecho nada. Aunque corres el riesgo de también caerte tú, que es lo que me suele pasar a mí. Pero también he puesto de ejemplo un Dying Light que lo puedes hacer y es súper agradable esto. Lo que pasa es que en este... Recuerdo que le dabas patadas y les mandabas a Peck, tenía una potencia en el tren inferior del protagonista. Vamos, era tremendo. Ni Roberto Carlos, unas patadas que les pegaron en el avión y le mandaba a Pekín, ¿eh? Sí, toma, ahí. A tomar por saco. De hecho, alguna vez... A ti no te pasaba... Es que eso también lo hacía. ¿A ti no te pasaba que les querías tirar por un hueco un poco estrecho y les mandabas al otro edificio? Decías... Sí, había problemas de clipping y lo podías hacer así a menudo. Es una cosa que solía ocurrir. No... Pero bueno, un clásico de las trampas. Sí. Y hablando de clásicos, pues este... Me imagino que lo voy a pisar alguno. A ver... El salto con cohete de Quake. No siempre fácil de dominar, pero... A mí no me sabía. No me sabía. Sí. El truco era saltar tú y sincronizarlo con el bazo cazo al suelo. Si te salía bien, genial. Si no, morías al instante. Correcto. Y que luego esto, que empezaron a usarlo algunos jugadores como trampa, luego ya han hecho de ello... Lo han introducido en el juego, poniendo zonas especiales a las que solo llegas con el salto de cohete. En el multijugador hay gente que lo domina. Imposible. Hay peña que te hace el salto, te acribilla desde arriba, sigue saltando... Cuesta dominarlo, la verdad. Esta técnica molaba mucho, no sé si la probaste, en el Exium, que también podías tirar la granada y saltar mucho más alto. Sí. Y además había un par de secretos que solo se podían obtener así. Mira este cómo va sobrado, o sea, va ahí diciendo cositas ahí sobre la marcha, va sobrado aquí el vinagre. De hecho, luego era mi disclaimer, pero bueno. Es que no he jugado a Quake en mi vida, ¿eh? Y se ríe encima, estará orgulloso. Sí. Totalmente. Doom. Madre mía. Sí. A ver, séptimo, ¿no? Este sería el séptimo, sí. Séptimo, es uno que hemos hecho todos en los recreativos, de cuando nos hemos visto apurados, de machacar con un mismo ataque, de buscarle un exploit al enemigo, a lo mejor es una patada baja, o a lo mejor es una patada giratoria, o machacarlo con Haddock, que es lo que sea, o este de ejemplo, el Street Fighter. Y bueno, esto es una cosa que seguimos usando hoy día, incluso cuando nos ponemos con un juego que no conocemos muy bien los comandos, pues venga, a repetir el ataque como si empezásemos a jugar a este género por primera vez. Correcto. Y vamos, yo creo que Street Fighter es el caso más paradigmpático de esta Trampage. Sí, me lo has medio pisado, Aureal, medio. Yo luego te lo piso yo del todo, creo. Y ojo, yo voy a Aurel, pero te lo voy a pisar a posta. Lo tenía como tal, te lo voy a pisar a posta. Madre mía. Número 6. Es más, me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Ahí, ahí, a Riritos, apunta, apunta, venga, venga. Este seguro que os lo piso, pero bueno, lo pongo un poquito genérico, los exploits de los juegos de Front Software, los online, y en concreto el de duplicar objetos del Den Ring, que es una cosa que no sé si lo han corregido o algo, pero era con el multijugador, tú dejabas un objeto, pero luego ese objeto volvía en tu inventario y podías recogerlo y lo duplicabas y así conseguías pues rupias, multiplicar objetos de un único uso, cosas muy, que fuesen muy útiles, las runas, quiero decir, no, las rupias son de Zelda, así que... ¿Esto lo hiciste a tú o qué? Esto lo hice alguna vez, pero tampoco quería yo abusar, pero hay gente que le sacó, vamos, de chetarse las estadísticas a base de duplicar runas, a que no... Los que no sé si luego habrán sacado un poco destrozar la gracia precisamente de los juegos de Zelda, ¿no? Sí, no, hombre, si tienes algún objeto que te mola duplicar o algo así, pues bueno, venga, pero lo que dices tú, ir a la ruta fácil de conseguir el máximo nivel con esto, pues, mal, pero bueno, es una trampa muy notoria también. Más cosas. Número 5. Número 5. Este es un poco rebuscado y me ha costado, no he encontrado vídeo así apropiado. De la tampa en sí, ¿no? Sí. Tenía que haber puesto de God of War, pero bueno, da igual. Escaleras. Escaleras de cuando un enemigo no puede subir ni tal y tú aprovechas la ventaja de la altura como V1 y desde arriba lo machacas o con flechas o te subes unos peldañitos más y calculas la distancia a la que hace el ataque para que no te llegue y tú le atacas desde unos peldaños más arriba. Esto, había un exploit para las, ¿cómo se llamaban estas? En el último, en el Ragnarok, las furias o la no sé qué, unos enemigos que eran de una cuesta. No podían subir escaleras y podían machacarlo desde una distancia. No me acuerdo, por el coño, estoy haciendo memoria, no me acuerdo. Y esto en los Soul Light de From es casi una ciencia. Lo puedes hacer en muchos de los jefes, en otros te sorprenden porque sí que te siguen y es buscarle el truque y también forma parte de la emoción de estos títulos. ¡Qué calidad, eh! En fin, veo que explotas mucho tema From. Sí. Sí, sí, sí. O sea, que te acaban los juegos de From con Trampage. Muy bien. Hombre, es que si no... Lo voy a decir, es que si no, a ver cómo te metes ahí. Vale, vale, vale. Este seguro que os lo piso alguno. Es un clásico. Robar en Skilling ¿y cómo? Pues muy fácil. A ver si cojo el momento. Poniéndole un cubo en la cabeza o cualquier otro recipiente al dueño de la tienda y así no puede ver cómo estás llevándotelo todo. Y aquí lo mismo. Lo cual tiene toda la lógica del mundo porque es bastante normal coger un cubo y ponerselo en la cabeza a un ejemplo. Sí, sí. Que se lo pones aquí a este. A ver. A ver, se lo ponemos. Le está costando. Es un poco manco el que está jugando. Es más torpe que tú, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Lo del macho. Ahora. ¿Ves? Y ahora, claro. Y como en la vida es real que tú vas a un tendero y le pones algo en la cabeza y se va a quedar de brazos cruzados, pues aquí lo mismo. Y claro, puedes meterte en los bolsillos absolutamente todo. Qué caridad. Y es un truco, una trampa tan ridícula que hay que hacerla. Hay que hacerla porque dice, joder, ya le vale Bethesda, ya el amigo todo, de estas cosas que no... Uy, ¿qué ha pasado? Y sigue con los diálogos, como si nada, pues sí, hay aquí una aventura cerca y tal y la otra imbécil ahí con la cacerola en la cabeza. Así es que... Estas cosas hay que amar. Es que es ridículo, ¿eh? Sí, sí, pero tiene su gracia. Solo se puede hacer en el Skyrim o en todo el juego de Bethesda porque tiene pinta de ser algo del motor de Bethesda, ¿no? Sí, yo creo que en el Fallout también lo podría hacer. Si tuviera que apostar, adivina, yo creo que a este incluso en Starfield si hay algún recipiente y lo pruebas, lo mismo hasta te sale. Es canon, es canon. Sí. Es canon, correcto. A ver. ¿Podio o es cuarto? Podio ya, ¿no? Número 3, sí. Esto seguro que también os lo quito a alguno, pero... A mí que sepas que es 0 PS8 de momento, ¿eh? Esto es un esencial y es el campeo en los Call of Duty. Campeo, en mi caso, no tanto de buscar una posición de altura desde el francotirador, sino buscar un rinconcito y esperar que pase alguien en el multijugador. Sobre todo en el modo todo contra todos o lucha por equipos, tú te vas a una esquinita o a un rinconcito y ahí esperas a que pase la gente y a acumular puntos hasta que alguien se dé cuenta y diga, oye, el tío este que está aquí vamos a liquidarlo. Es divertidísimo. Esta táctica me parece sublime como siempre jugando contra la CPU pero en multijugador no la entiendo. O sea, me parece un tostón quedarte parado en un sitio porque teóricamente juegas para divertirte. A ver si pasa algo o alguien no es tan simple como eso. Eso puedes hacerlo y te quedas a un rincón y ahí no pasa nada. Tienes que buscar una zona de actividad que sepas por antes por otras partidas o que ya te hayan eliminado que sea un punto caliente. no te vas a ir aquí a... Aún así estoy de acuerdo un poco con Sergio que es una forma de jugar un poco rastrea, ¿no? No sé. No, no, yo por eso no me meto. A mí me parece bien jugar de manera rastrera pero me parece aburridísimo quedarte ahí aburrida. No lo es. Te pasa a alguien. No lo es porque tú te buscas un punto donde sepas que va a estar todo el rato pasando gente y antes o después te van a pillar. Pues estirar, estirar aquí la situación hasta ver cuánto puedes cargarte antes de que vaya por ti. Porque luego tú también lo ves, dices, este cabrón está apostado siempre debajo de las escaleras y vas a por él. O sea que no... Por mucho que lo expliques me sigue pareciendo igual la aburrida. No, 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 que no, que sois unos vinagres en plural. Bueno, bueno. En fin. Drakean, ¿tú qué piensas de esto? Pues que yo... A ver, era single player pero el Far Cry 2 casi me lo paso así. apostado de francotirador. Apasionante. Más cosas. Número 2. Número 2. Este espero no quitaroslo a ninguno. Es una trampa muy concreta de un juego muy concreto. Dragon Ball Dragon Ball Z Super Butodend 2. Había un truco que confieso que lo usaba. Esto ha contado otras veces que se los pilló de importación un colega que le tocó una quiniela y bueno, la verdad es que me machacaba. Era un tío buenísimo jugando. Pero yo descubrí un truco y es que pulsando Star Select y los botones L1 y R1 y no sé cuál es más a la vez, creo que la cruceta, podías hacer que tu personaje lo controlase la consola y la consola machacaba al rival. Así que yo que hacía a que sí, totalmente. Lo que hacía era cuando me estaba dando una paliza decía hostia, ¿qué hay ahí? Y claro, el otro se decía yo aprovechaba para pulsar traga atrás y tal, si ahí no hay nada, ay no, nada, nada. Y luego hacía yo como que estaba jugando y le daba aquí el palizón. Además con teatrillo, está bien. Eso está bien, con performance y todo. ¿Cómo has hecho? Más machacado, yo no sé, de repente me he vuelto bueno. Qué lamentable Laureal, es un congratulante este truco, yo no lo conocía. Sí, sí. O sea, Start Select, L1 y R, Y creo que alguno más, es que además creo que no sé si había que pausar el juego, por eso le tenía que distraer, que no... ¿En serio? Que mirase a otro sitio para que era muy fácil darse cuenta. No lo pude hacer muchas veces, obviamente. Listo, listo, o sea, astuto no era tu colega, ¿no? Pero bueno. Bien, número uno. Número uno, pues uno bastante evidente. Todas las trampas en los juegos de conducción. Desde las más básicas de apoyarte en la mediana para adelantar en los giros, a cerrar, a cerrar al resto de corredores, a otras que yo uso habitualmente, como son en las pruebas de circuitos, si son circuitos abiertos, salirme y cruzarlos en diagonal, porque los otros tienen que hacer el trazado del circuito en plan legal, que a veces lo puedes hacer y en otros... Por ejemplo, en el último Gran Turismo había algunos que sí podías hacerlo y otros que decían che, penalizado, ¿dónde vas? a mi favorita, que es si hay tráfico en dirección opuesta, dirección contraria, conducir tú tapando el coche que viene hacia ti y en el último segundo girar para que se lo coma el que viene detrás o hacer lo mismo pero con un obstáculo, con una esquina, una pared, tal, con una mediana en el medio del circuito, pues, que vaya, él pega el... ¡Qué calidad! de atrás del rival haciéndote rebufo y en el último segundo le da así que se la coma, la va esca, la va ya o lo que sea y es muy gratificante, la verdad. Bien, hombre, bien, bastante congratulantes, sobre todo el de Dragon Ball, queda bastante... bastante sorprendido, muy buronesco, sí, 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 hola, además ya te diré, siendo le conocida, es bastante... Sí. bastante molón, muy bien, hombre. A ver, mi turno, yo tengo un disclaimer, pero vamos, es un disclaimer sencillo, he intentado no meter cosas de spoilers, como por ejemplo, podía meter Trampade, ya lo he comentado una vez, combate final, Metal Gear Solid 3, final del final, pero esas cosas las voy a omitir porque aprecio, no mucho, pero un poco mi vida y tampoco quiero que la gente se cague en mí todo el rato, pero tendría una, buah, una reta y la de Trampage y de mierdas contra jefes finales que flipáis, pero bueno, en fin, empezando. Cuando te escuche, Dani, verás. Bueno, confío en que, bueno, si ya lo sabes, tampoco se me vio, tampoco ya sabes qué es lo que hay. Número... Bueno, no, es que se me iba a olvidar el de Street Fighter, es que se estaba fuera de concurso, pero lo voy a meter para, ahora voy a meter dos, que no lo pensaba meter, pero como lo ha dicho Drick and Nate, a ver si se lo piso, con un poco de suerte, le jodo un poco. Street Fighter, primero, Street Fighter 2, vale, iba a decir recreativas, pero vamos, también salía en Super Nintendo y demás, pelea contra Zangief, salto patada, salto patada y si tienes tal, es que era perfect, tras perfect, tras perfect, entonces, pues eso, muy sencillote, luego, en la Champion Edition, te pedías a Bison y hacías el, el torpedo, como le llamábamos, justo antes de que el personaje se levantara, entonces, es que era perfect, tras perfect, tras perfect, o sea, era, salvo al web, a veces que la máquina te hacía una contra trampade, pero solo las hacían normalmente con personajes que tenían Shoryuken, que se levantaban y te hacían Shoryuken, y decías, vaya trampa me has hecho, era, pues eso, torpedate, y la ciudad del Psycho Crash ese y tal, todo el rato, y te lo hacías, pues eso, pim, pam, pim, pam, pero bueno, eso estaba fuera de concurso, luego, entrando, y con lo de, con lo de Bison, casi, casi me lo pisas, pero no, te jodes, qué pena, más que, ya, me ha fastidiado, en serio que no, tipo pensar otra mientras tanto, de este impacto, pero bueno, en fin, va, número, número 10, esto es trampa, pero es un poco, es un poco así, Mario Kart, en las carreras, en cualquier Mario Kart, las carreras, cómo decirlo, en las que vas bastante justito, para quedar primero, fundamental, última vuelta, dejarte caer en el ranking, para ir segundo, o tercero, a una distancia, más o menos, razonable, de dejar pasar primero, o incluso primero, segundo, para que no te tiren la mierda, la mierda azul, y tú, a su vez, ir acumulando, caquitas, más o menos, ítems interesantes, para ganar, con cierta holgura, la parte final de la carrera, yo creo que eso lo hacemos, bastantes, y es fundamental, sobre todo, en tema online, que lo poco que he jugado online, es que no hay manera, de ganar a esta gente, o sea, aparte de los shortcuts, y tal, que te lo tienes que saber, de memoria, ir primero, es contraproducente, pero totalmente, tampoco te tienes que dejar ir mucho, porque si no, no ganas ni de casualidad, pero la historia, no tengo bastante pillado, es ir tercero, incluso cuarto, más o menos, para tener opciones, e ir pillando ítems, más o menos, interesantes, justo en la última vuelta, si no, no hay nada que hacer, porque si no, es un trampa, trampa, tras trampa, y eso también vale, incluso para la CPU, o sea, cuando corras contra la CPU, pues si no, ya te digo, imposible, que es uno de los juegos, como todo el mundo sabe, más tramposos, de la historia de la humanidad, número 9, uno de mis trucos favoritos, Tekken World Cup, aquí hay una variedad, brutal, de trampates, para meter gol, máquina que le tengo, bastante cariño, máquina, ya sabes todo el mundo, peculiar, con la pantalla plana, y esas cosas, había varias formas, de meter goles, como mis favoritas, Tekkan, Tekkan, de la marca Tekkan, World Cup, pero vamos, hay mucha gente, le llama Kikov, por cierto, a menos en el radio, Tekkan con KH, una de ellas, nada más sacar, tenías que tirar, a puerta, recto, pero abriéndote un poco, para que pasara, cerca del palo, es decir, como si tú, tiraras una extensión, una línea imaginaria, desde cualquier palo, era, los trucos del Tekkan, eran además simétricos, valían por la derecha, y por la izquierda, era exactamente igual, y eso si siempre, o al menos a mí me salía, mucho mejor, en la pantalla de arriba, la de abajo, la verdad es que no lo probé, no recuerdo, pero bueno, en fin, tenías que tirar más o menos, como para meterla por las cuadras, desde el medio campo, pero un poquito más cerca, pero mi favorita era, pues eso, te ibas por la, más o menos al córner, centro al punto de penalti, aproximadamente, y metías un gol de volea, era glorioso, eso, más irte del portero, es decir, provocar que saliera, esquivarle, meterte con la pelota dentro, y esas cosas, este juego era súper, súper tramposo, y por cierto, decir, iba a decir, el Emilio Butragueño, también copiaba, algún que otro, el gol de medio campo ese, sí, gol similar, lo tenía el de medio campo, y el del diagonal, que no lo he comentado también, en la frontal diagonal, también salía el Emilio Butragueño, en el 1-1, el World Cup Italia 90, también tenía el de la diagonal, también, también, sí, bien, te digo, juegos de fútbol, además es simil de, de True Cates, luego, número 8, este, este es un poco cafetil, pero, pero a mí me le tengo bastante cariño, por el recuerdo, en el cabal, o en el cabal, como el quieras llamar, disparar a los matorrales, ¿para qué? Pues para que, para que soltaran ametralladoras, y armas bastante, bastante decentes, era, es uno de los juegos, que peor ha envejecido, de la historia de la humanidad, yo creo, o sea, es tremendo, lo malo que es, luego, pero a mí me parecía maravilloso, en su día, y el truco era, pues eso, disparar a, casi todos los escenarios, había árboles, o matorrales, y una cosa así, era disparar, 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 hasta que te soltaban, te soltaban armas, y, pero eso realmente es una trampa, para mí es una mecánica del juego, es una, llámalo X, para mí es un poco trampé, pero me da lo mismo, llámalo mecánica, pero vamos, será truco, si lo quieres, llamar así, o sea, no era trampa como tal, de quedarte en un sitio, y tal y cual, pero sí, me da lo mismo, pero vamos, gran juego, por cierto, para los que no lo dan, lo que pasa es que este ha envejecido muy mal, para mí de gracia, vamos, yo jugué a este en, en recreativas con un amigo, lo que no está en los escritos, pero bueno, siguiente, este es muy clásico, me quedaría, puedes poner varios, pero yo me quedo con el original, Super Mario Bros, tema de los warps, truco de los trucos, dependía del hecho alguna vez, cuando era pequeño me lo hacía siempre, en función del tiempo que tenía, utilizaba más warps, o me lo hacía del tirón, que me parece un acierto, que además, luego lo pensaba y digo, es que esto yo creo que estaba hecho, más o menos aposta, para que se descubriera, y te pudieras ir a según que warps, en función del tiempo que tuvieras, o sea, de partida, o sea, me parece una idea, una trampa magnífica, que además, lógicamente, la han mantenido, con el paso de los años, me parece, es una especie de guardar partida, sin pila, sí, es un poco, es un poquito así, o sea, ¿de dónde quiero empezar? en el mundo tal, pues te ibas a, ahí, hacías el warps, pues eso, elegías la tubería, que quisieras, y ya está, siempre desde el 2, y fuera, a mí parece, muy bien pensado, lo digo de verdad, yo creo que estaba, más o menos, pensando en, en ese tipo de, de jugadores, es decir, bueno, partidas más largas, partidas más cortas, pues tampoco es que sea un truco muy, muy difícil, y ya está, pero bueno. Pues este, este es el que me has pisado, cabronazo. Este lo iba a poner, pero sabía que Sergio lo iba a sacar, así que lo saqué del top. Muy bien, hombre, tenía, tengo varios más por ahí de reservas, pero bueno. Siguiente, Supertenis, esto lo he dicho alguna vez, tenías que jugar, a ser posible con John, que era zurdo, que es uno de mis juegos deportivos favoritos, segundo mejor juego de tenis, después de Virtua Tennis 2, y era prácticamente imposible, restar, cuando sacaba, desde el lado del, del revés, con el efecto, para sacarla hacia afuera, era, era, era imposible, básicamente, o sea, o una de dos, o el tío sabía que ibas a hacer el truco, y te tenía que restar, fuera directamente de, fuera de plano, o, y si te lo restaba, tú subías y se lo tirabas al otro lado, o sea, no había nada, no había nada que hacer, de hecho, era prácticamente imposible, era un juego bastante roto en ese sentido, pero vamos, me entretenía mi juego este, la de Dios el Cristo, que, que recuerda, es que por cierto, este juego, Nicolás Beckner, antiguo mandamás de Nintendo, era, según parece, realmente bueno, pero nunca le llegué a, a retar, para mi desgracia, está ahora ahí por, por Nintendo, por Nintendo Europa, a ver, número quinto, número cinco, mejor dicho, a ver, mazmorra final del Zelda de NES, por una sencilla razón, y es que, la trampa era jugar con mi hermano pequeño, porque yo, o sea, era un laberinto bastante importante, para los que no lo sepan, yo no tenía ni idea de para dónde tenía que ir, pero mi hermano, mi hermano pequeño se aprendió la, la mazmorra de memoria, y me iba diciendo, las indicaciones arriba, ahora en esta sala derecha, tal, tal, no sé qué, hasta llegar al enemigo final, pero todo el rato, o sea, y no sé muy bien por qué, porque él no jugaba, él solo me veía jugar, y ni tan siquiera sabía yo, por dónde tenía que ir, era una cosa, tremenda, se lo sabía de memoria. se podría decir que tu, tu hermano era Navi, pues sí, bueno, Navi, Navi en plan, en plan útil, por así decirlo, sí, correcto, era Navi, Navi de 8 bits, sí, navegador, juegazo donde los haya, y además yo lo agradecía mucho, porque es que me sacaba de quicio, es que no, era un lío de, era un lío de escándalo, y así me evitó el tener que dibujarlo, como tenía que hacer de vez en cuando. Número cuarto, esta es de mi favorito, le hubiera puesto número uno, pero bueno, me da un poquito igual, porque la gente ya lo sabe, cualquier Resident Evil, o cualquier personaje, en el que me dejen usar un cuchillo, básicamente, me busco las vueltas para acabar con un montón de enemigos, sobre todo al principio del juego, con el cuchillo, que hay una estatua, que hay una verja, que hay una pared, y hay un poco de clipping y tal, yo le doy a la mano que sobresale, o le doy al brazo, o le doy a la pierna, o le doy a cualquier cosa en la que sepa, que no me van a dar, y por supuesto, cuando caen al suelo, a saco con él, y al principio prácticamente, ni tan siquiera disparo, a no ser que no me quede otra, por así decirlo, tema cuchillil, es un tema, tema muy importante, en los Resident Evil, fundamental, por ejemplo, en el que estamos viendo, pues cuando ibas a la sala esa, que está en la parte de arriba, movías la estatua, había un subnormal de zombi ahí, haciendo el ridículo, se lo ponías entre, entre tú y él, y ala, a darle al pie, o a la mano, o a lo que pudieras, llegar con el tema, con el tema cuchillil, lo que pasa es que luego se iba complicando la cosa, porque claro, para cargarte a los, a los leakers y tal, con el cuchillo era un poco más coñazo, porque claro, aguantaban la de Dios, pero bueno, siempre, siempre muy funcional, los perros también funcionan perfectamente, así que, esas cosas, siguiente, número 3, este es muy evidente, supongo que lo pisaré alguno, pero es que hay que meterlo, por si acaso, de Konami Code, cualquier juego de Konami, de la época, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea, que es la basura que tiene puesta aquí, Don Vinagre, en el asunto, que salvaba, salvaba bastantes vidas, sobre todo, cuando la cagabas, en juegos chungos, como por ejemplo, Nemesis, o Gladius, porque, porque es que si no, o sea, si te mataban, digamos, en ciertas zonas, en las que no podías, llegar a, 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 por Power Apps, es decir, básicamente, antes del jefe, es que era, era perder el tiempo, o hacías un Reset 8, o, de Konami Code, en mi caso, cuando ya me lo había acabado, de manera legal, pues, si tenía que hacer un, un codiguito, para, para que me diera tiempo, a acabarme el juego, bien, si no, pues nada, había que resetear, así que, eso por ahí, que además, que grandes, que grandes tiempos, ojo, número 2, este, no me lo ha pisado real, el tema del, Dark Souls, en este caso 3, y ese, en este caso, es una trampa, que quise hacer, pero no me salió, y era una trampa, que me hizo a mí, la basura de, From Software, con el asqueroso, jefe final, que no recuerdo, ni cómo se llamaba, porque ni me he preocupado, en mirarlo, porque tenía una manía, que no podía ni ver, el jefe más difícil, para mí, de todos los juegos, que era el que estaba, en la fortaleza esa, en el, en el maldito, como se llama, era como una especie, como de puente, que estaba ahí, en el castillo, y el tío, te podía tirar, y dije, ostras, que bien, que bien, le voy a tirar yo, no le podías tirar, era imposible tirarle, o sea, no le podías tirar, era una, pues un mamotreto, era una armadura ahí, pues eso, que te daba la de Dios es Cristo, y te quitaba, un montón de vida, y por supuesto, si te daba, te mandaba a Pekín, pero tú no lo podías hacer con él, cosa que me reventó, pues lo intentó, lo intenté por activa, y por pasiva, tal cual, era imposible, o sea, no le podías tirar, cosa que, habla muy bien, de nuestros queridos, from software, porque parece que, hacen las cosas así, un poco tal, y no, no, lo tienen bastante bien pensado, o sea, ellos pueden, y tú, y tú no, que es algo parecido a lo de Sekiro, es decir, tú podías huir, y tú te quedabas hecho una mierda, y de repente, los enemigos, recobraban ahí, fuerzas, de manera bastante, asquerosa. que es sucio esto, Sekiro, en el último jefe, que tenía, cuatro estadios, sí, cuatro, digo bien, cuatro formas, con su barra de vida gigantesca, y a cual más jodido, era una pesadilla. Correcto, un poco asqueroso, y en el número uno, meto cualquier juego de Super, o cualquier juego de Nintendo 64, a raíz de tener el copión, tanto el Doctor, como el Super Wildcard, que era una trampa continua, podías meter cualquier cosa, cualquier juego, cualquier código, con game game, sin game game, podías hacer todo tipo de trampades, más en Super, lógicamente, pero era una auténtica, una auténtica gozada, ¿para qué? para ver juegos de mierda, que no te importan absolutamente nada, de nada, o que no entendías una mierda, porque están en japonés, para hacer avances, más o menos, rapiditos, eso sí, tardé en darme cuenta, de cómo se hacían esas cosas, porque era, un poco más complicado de lo normal, pero vamos, era magia, magia en estado puro, a ver, don Vinagre, tu turno, a ver, empezamos con el disclaimer, no, ninguno, porque, mira, el disclaimer, es que, yo no, no suelo aprovechar, las debilidades de los juegos, o sea, no sé si soy un tío muy legal, o muy tonto, pero, en general, no suelo, ser tan rastrero, y, y además, he ido un poco por otro lado, he ido más a por, trucos, puedo decirlo, más que trampas, así que, bueno, tenía siete, y luego tengo alguna cosa más, y, bueno, si luego, si, para no pisarle a Carlos, pues acaso no digo los otros, así que digo mis siete, a ver, el primero, cualquier sing star, ¿por qué? porque no hace falta cantar, tienes que tararear la música, hacer, y ganas siempre, a cualquiera que intente cantar, tarareando la música, es infalible, no sé si le habéis hecho alguna cosa, una vez, pero, esto es maravilloso, si no sé si lo ha hecho, y lo pregunta en serio el tío, que si hemos jugado a esto, alguna vez, es que es lamentable la broma, está Lázaro seguro, pues esto, si alguna vez queréis ganar a alguien, que se las da de que canta muy bien, sin saber la letra de la música, simplemente, guiándoos por el, si es un sonido más grave o más agudo, y ganas, es fijo, la detección de la, de la voz de los Instar, es un poco lamentable, o sea, un truco, inservible, ¿no? para la mayoría de nosotros, totalmente inútil, y, y basuresco, se trata de rumiar, el siguiente, pero esto es por tus hijos, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, es que cuando eran muy pequeños, los Just Dance y los Instar, estaban a la orden del día, o sea, qué horror, los Just Dance, sí, y Just Dance, también tiene otros trucos, sobre todo, si juegas con, si juegas con, con los Move de PS3, o sea, no hace falta que bailes, lo que tienes que mover, es los mandos, o sea, sin que tengas que bailar, siguiendo el, como Wii Sports, ¿no? básicamente, Número 6, Grand Theft Auto 3, los trucos, para ponerte el tanque, para que los coches vuelen, para que si el juego, ya es loco de por sí, todavía sea más, un Saints Row, más que Grand Theft Auto, era un poco, buscar la gracia, al juego, cuando ya te lo tenías, más que quemado, para darle movidilla, o sea, tampoco digo, un truco muy concreto, porque había 25.000, o sea, por suerte, a mí me encantaba el del tanque, la verdad, ya para arrasar, ¿arrasabas o qué? Arrasate, me parece bien, que bueno, en este no he caído, bueno, es que ya, más que una trampa, no sé, son trucos, no sé, estos son trucos, sí, 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 a ver, yo soy más de trampas, que de trucos, claro, el siguiente sí que es un poco trampa, aunque, tiene un bonus de truco, pero, es trampa, y es parecido a lo que has dicho tú, del Street Fighter 2, que sería el primer Mortal Kombat, saltar hacia atrás y patada, así te pasas el juego, casi sin que te toquen, correcto, sobre todo en la arcade, en las versiones caseras, no sé si funcionaba tanto, pero en Nintendo también, sí, pero es que en Super estaba muy roto, incluso con el salto hacia adelante, según cómo calcularas el ángulo, también, el de atrás era más efectivo, yo creo, sí, en arcade sí, y como pequeño bonus, le sumaría el truco de la sangre, en Mega Drive, que es lo que hizo que el juego, vendiese mucho más en las consolas de Sega, que en Nintendo, al menos el primero, sí, no, al menos el primero no, el primero, el segundo ya te digo yo que no, la gracia un poco de este, era la sangre, y que la quitaran en Super Nintendo, luego la pusieron ya en el segundo, porque vieron que si no se comían la mierda, sí, sí, lo que pasa es que en el segundo se dieron las dos cosas, que es que la conversión era buenísima, y encima tenía sangre, entonces pues era un poco de todo, era bastante mejor en Super, pero bueno, bien, ahora un pequeño groupay de truco, porque era bastante parecido, tenía una similitud de los dos juegos, que era para el Revenge of Shinobi, y el Thunder Force 4, que básicamente era ponerte las cosas a cero, en un sitio eran los Hurricanes, y en el Thunder Force 4 eran las vidas, y en la superficie, en el infinito Hurricanes, o 99 vidas en el Thunder Force, y entonces se podían jugar, porque si no eran bastante complicadetes ambos juegos, sí, pero bueno, sí, eran chungos, sí, pero eran más o menos, se podía avanzar, sí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, Body Rock, era un máquina en el Thunder Force 4, que se lo pasaba a ciegas casi, pero yo era un Banta, o sea, yo no, si no, y en el Shinobi también, yo era bastante malo, y sin... hombre, todos los shooters son chungos, o sea, por definición, con su y que es muy limitado, es difícil, el Thunder Force 4, me lo pasé con el truco de las 99 vidas, y creo que solo me sobraron 15, y sudando sangre, ¿no? y sudando, pero sangre, sí, 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 es que lo que tienen los shooters, el 99% son chungos, básicamente, bueno, chungos, o muy chungos, o imposibles, o sea, de hecho, los Ballets Hell, de un tiempo a esta parte, a no ser que tenga el código de color y tal, es que no hay días que se los pase, es que es imposible, o sea, es totalmente imposible, sí, pero bueno, a ver, en el top 3, sobre todo, ya en el 1, hay uno bastante, que no creo que tenga nadie, pues, un poco rastrero, ese sí que lo rastrero, este me encanta, a ver, en el 3, Tortuga Ninja 3, Radical Rescue, de Game Boy, ¿por qué? porque ese lo tenía yo en un cartucho piratón, y ese juego tenía password, ¿vale? y por alguna razón, que no me preguntéis por qué, descubrí un password, para ir directamente al final, que era, 1, H, 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 H2, o sea, era subir todos, ¿de coña? sí, pero alvinaste de coña, es que vi un poco, cómo se iban generando los passwords, y digo, a ver si funciona este, y lo puse un poco de coña, y vi, válido, y digo, hostias, y era justo la fase final, era aquí, que te, hay un borrach de enemigos, y ya directamente, cuando jugaba este juego, lo hacía directamente con ese password, para ir directamente al final, como odiaba, como odio los juegos que tienen, eso lo tenemos que poner, mecánicas asquerosas, los borrach, y además, eran jodidillos, en este juego, sí, sí, le odio, de hecho, este me quedé aquí, de hecho, no me lo pase, lo de los borrach y tal, que necesito, bueno, claro, un poco de Steerade, bastante asqueroso, por lo demás, muy buenos juegos, un poco, a ver, en el número 2, he hecho una group 8, de casi todos los juegos de 8 bits, de Astra, el CPC y el Spectrum, con los poques, tío, poques para que se fueran, con vidas infinitas, indimensibilidad, o lo que fuera, porque algunos juegos eran imposibles, y aún así, con poques, eran difíciles, por ejemplo, el Abusing Bell Profanation, como pasabas de nivel, y si tenías, yo que sé, vidas infinitas, el juego, le tenías que apagar, porque, ibas a otra pantalla, caías, 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 y ya no podías, volver a jugar, así que, incluso con trucos, algunos juegos de Spectrum, seguían siendo injugables, oye, poques lo metí alguna vez, pero me parecía, un tostón, tan horrible, tener que meterlo, para eso luego estaban, los cargadores, que los podía guardar, en una cinta, y siempre que, antes de cargar el juego, tenías el cargador, y ya lo tenías ahí, te lo parcheaba en memoria, una vez que tenías el juego, con el que cargabas el juego, que no hace falta, que lo hicieras cada vez, claro, y en Spectrum era bastante, bastante legal, la verdad, pues, entonces sufrías mucho, ¿no? Sí, en silencio, sí, y en el número uno, aquí esto es bastante lamentable, Pokémon Espada, ya es bastante lamentable, que selecciones ese juego, correcto, pero, pero es que, la trampa es bastante lamentable, porque, yo con los Pokémon, tengo una relación, un poco de amor-odio, y va por generaciones, hay algunos, que me pico muchísimo, y luego digo, vaya mierda, ¿en serio? Y luego vuelvo, sí. Esto es fundamental, ¿de qué quinta eres? Exactamente. Yo tengo 45. Es que entonces, no puede ser, tío. Yo sé por dónde va Sergio, sí. Puede ser. Que me pilló, que me pilló mayor esto ya. Sí. Pues sí. Pues no sé, me, con el, los primeros, por ejemplo, no los jugué, pero en Game Boy Advance, me invité muchísimo. Luego tuve otra, de la temporada de no jugar, a finales de la DS, también me piqué muchísimo. Y ahora me volvió a picar, con el Pokémon Espada. ¿Qué pasó con el Pokémon Espada? Que hay, la rehueva de Pokémon, y yo quería a todos. ¿Cómo los conseguí? Pues, no sé si sabéis, que en la Switch, hay una, había una utilidad, había dos utilidades. Una, para tener un banco de Pokémon, que podías cambiarlos con la gente, y otro, para importar los Pokémon, que tenía de ediciones anteriores. ¿Vale? Sí. Y yo en ediciones anteriores, tenía Pokémon muy buenos. ¿Qué pasa? Que cuando los importas, los pierdes del juego original. Pero, si tienes la consola hackeada, puedes restaurar la partida, y volver a tener los Pokémon, volver a importarlos, y a, y a base de eso, conseguí todos los Pokémon. Es muy rastrero, pero bueno, es, es mi top 1 de, de trampas, porque yo creo que es lo más lamentable que he hecho en mi vida. Pues sí, se conjugan, se conjugan muchas cosas ahí, la verdad, sí, sí, es un pozo de, un pozo de mierda importante, la verdad, en el que te has metido, sí, sí, la verdad es que sí, vaya tela, y encima va el tío, dice que de primera no jugó, y jugó, es que es un loser, tío, jugó más, madre mía, ¿qué te parece, Drakean? Es duro, maravilloso, muy duro, durísimas declaraciones. Yo creo que, yo creo que Body Rock, no te va a hablar en un tiempo, en mi opinión, pero bueno, en fin, tu top, a ver, Tom Drakean, a ver, mi disclaimer, bueno, mi disclaimer, ya no es tanto, porque ya he visto que por aquí se ha hecho, que iba más por el tema de, más que trampas, de trucos, de trucos de, en algunos juegos. Vale, cualquier cosa. Pero bueno, también hay trampas, hay de todo, y hay trampas dentro de trampas, ¿vale? Bien. En el número 7, la trampa del Street Fighter 2, que yo comentaba, que te he dicho que era parecida, sí, era más a título personal, porque era, normalmente cuando jugaba con un, con un colega, con un, con un amigo de, de la infancia, al Street Fighter 2 Champion Edition, de, de recreativa, y era con onda, el cabezazo con onda, que es, básicamente, parecido al de, al de Bison, sí, yo se lo hacía y se los comía a todos, tío, lo tenía frito al chaval con ese, ¿pero cuándo? con esa, con esa trampa. Yo pedía, yo jugaba mucho, bueno, yo jugaba a Street Fighter 2 mucho con todo, la verdad, pero con onda jugaba mucho, y el cabezazo era eficaz, pero no tanto, porque era un poco más lento. Yo recuerdo que él se pillaba a Zangiev, sobre todo. ¿Con Zangiev? Y no me pillaba, tío, no me pillaba, lo hacía a polvo. ¿Pero lo hacías cuando estaba, o sea, en plena lucha, o cuando estaba tirado en el suelo? No, 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 en plena lucha, o levantándose. Por eso, es que tiene que estar levantándose, en plena lucha, Zangiev te podía, te lo podía parar. Sí, sí, si lo sabía, si lo sabía llevarme, lo podía parar, pero no sé por qué lo hacía, lo hacía a polvo, tío. Bueno, yo ese truco lo he visto en la acción y funcionaba, pero es verdad que se había que... Sí, porque era malo, yo le pillé el punto a cuando se lo tenía que hacer y él seguramente, pues no era muy bueno. Correcto. Pues ese es. Vale, en el número 6, creo que era en el International Superstar Soccer, lo que pasa que ahora no sé si eran los de 16 bits o los de 32, había un truco para ir... Sí, sí, es que había un truco para ir por el borde del área, por la línea de fondo y no te trincaban y meter gol. Ahí me suena. No lo recuerdo, no sabría decirte. Pues a mí me suena. Que tengas una laguna y que no sepas qué versiones de 16 bits o de 32 es para hacérselo mirar, ¿eh? Yo juraría que era el de play. Para ir directamente al neurólogo en cuanto termines esto, básicamente. Ya, sí, el salto es muy grande, pero no lo recuerdo. Fue una época mala para mí. Ya, ya veo, ya. No, pero sí que recuerdo que ibas por el borde del área y luego ibas por la línea de fondo y no te trincaban. Pues no lo sé. A lo mejor en el chat, lo saben, no lo sé. Y mira que he jugado a los dos, ¿eh? No tengo ni idea. Ni idea. O sea, que he jugado a la de Dios porque tenía un amigo que era adicto al ISS, pero vamos, una cosa, no es que no jugamos a otra cosa. Yo es que creo que es el de play porque es el que más he jugado. Al de 16 bits, ni en Super Nintendo, ni en Mega Drive he jugado tanto. Yo me inclinaría más a pensar eso, pero por una sencilla razón y es por el tema del control. O sea, en el de super, aunque el control era bueno y tal, y el ar tan fino de irte hasta la línea de fondo y no salirte y tal, me inclinaría más a pensar que será más versión 32, pero no tengo ni idea. No dirán por aquí, seguramente. Pero bueno, os voy a golazo a cada vez, ¿eh? Hablándote un poco. O igual es efecto Mandela y me lo estoy inventando, no lo sé, pero a mí me suena que sí. Vale, en el... Inventate. Inventate, total. En el 5 tenía el truco de elegir mundo de Super Mario, pero como me lo has pisado, me acabo de acordar de un truco sobre la marcha que era en el genial Rise of the Robots, que era acorralar al robot contrario en una de las dos esquinas, normalmente en la derecha, y agacharte y puñetazo patada y caían como moscas. Te regalaron ese juego y lo tuviste que jugar por necesidad. No, es más vergonzoso todavía, me lo compré yo desechando el Mortal Kombat 2. ¡Madre mía! Sí, 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 además creo que... Gran cambio. Esto creo que lo he contado en el chat alguna vez y sí, es mi vergüenza. Yo me acuerdo que me fui al corte inglés con mi amigo Oscar, mi amigo Oscar se compró el Mortal Kombat y yo dije, yo me voy a comprar el Rise of the Robots, esto es el futuro, chaval. Imaginaos quién acabó riendo el último. Claro, y ya como tenías este, dices, joder, lo tengo que rentabilizar, voy a hacerle trucos, voy a... Sí, y además tenía un truco que no me acuerdo cómo se hacía que podías elegir a los otros robots para jugar tú. Creo que era pasándotelo una vez o haciendo una combinación, no lo sé, pero al final no tenías que jugar siempre con el azul. Madre mía. Bueno, en el número 4 tenía el truco de las 99 vidas del Thunder Force 4 y bueno, pasamos por el final. Ahí se ha quedado. En el número 3, que me extraña que nadie la haya nombrado, aunque es verdad que es un truco, no es una trampa, es el truco de Super Sonic en Sonic 2. Quizá porque no sea... Bueno, sí, Aureal todavía. Es que fans, fans de Sonic por aquí mucho, mucho tampoco hay. Ya lo sé, ya lo sé. Muy bien, muy bien, hombre. Pues el truco de Super Sonic, de Sonic 2, que todavía a día de hoy me lo sé de memoria. Cómo se... cómo se hacía. ¿Y cómo era? Ya por curiosidad. Pues en el primer menú te ibas al menú de sonido y escogías las melodías 19, 65, 0, 9, 17. Y luego salías... Ahí está. No. Es el cumpleaños de Yujinaka. Hostia, qué bueno. El cumpleaños del ex convicto. Es el número de prisión que tiene ahora. 19, 65. Cuando está con el carnet tiene 19, 65. Bueno, y luego había un segundo menú de sonido que tenías que poner 0, 4, 0, 1, 0, 2 y 0, 6 y a volar. Cuando pillabas los 50 anillos pues Supersonic. Y ya está. Eras capaz de buguear el juego, de romper el juego. Bien, hombre, bien. Número 1, ¿no? No, número 2. Número 2. Número 2. Centro chut desde el lateral del área en el FIFA 97 de Play 1. Este sí que estoy seguro al 100%. Y además te salía un gol muy bonito. Te salía un gol así de vaselina y vamos, era muy bonito. Viniendo de los 16 bits pasabas a los 32 aunque el FIFA 97 de PSX era un poco bastante ñordesco pero sí, salía. Es que casi todos los FIFA de esa época eran bastante mierda para que no vamos a engañar. Sí, sí, le comió la tostada en Superstar Soccer con Manami y le comió la tostada en 32 y en 128 bits de manera... Incluso eso, yo me... Incluso el... O sea, en 16 bits a mí el FIFA no me gustó, o sea, bueno, no había... Cuando... Bueno, sí, es que sí que había, es que ni tan siquiera. A mí es que nunca me gustó demasiado el FIFA Soccer para que no vamos a engañar. Yo es que en... No, el fútbol les gustaba el sensible, ¿no? En 16 bits. Exacto, es lo que iba a decir. Yo en 16 bits era sin Super Soccer. Yo en 16 ISS pero a años luz del resto. Vamos, me da lo mismo el que fuera. Pero vamos, lo de FIFA que eran muy malos, sinceramente. Pero bueno, bien, hombre, bien. Truquet, juegos de fútbol. Hemos sacado como 200.000. Y en el FIFA había 500. Claro, se prestan. Y en el número 1, la trampa. A ver. La trampa, la trampa en mi top y la trampa que muchos o casi todos hemos hecho en los recres que era el Magic League. Iba a ponerlo, pero yo... Lo que pasa es que eso no lo vi hacer, no lo hice. Sí, no, lo hizo un amigo, yo no lo hice, ¿no? Pues sí, el Machicli, tío. La trampa para pillar créditos. Iba a meterla del mechero, pero me parece demasiado evidente. La verdad, y nada más, tampoco la usé mucho porque solo valía para dos, tres juegos que jugué y ya está. Pero bueno, o sea, que eres un delincuente básicamente, ¿no? ¿Cómo era eso? Meterlo en los... Con un cablecito en los créditos, ¡tras! El chispazo glitchaba y te daba créditos. El chispazo del botoncito del mechero, del clicky del mechero, daba créditos a la máquina. Y en el Lethal Enforcers de los recreativos de mi barrio, con un rodillazo bastaba. Con violencia se soluciona todo. Exacto, siempre elige el camino de la violencia, siempre. Que por cierto, vayas joyas también, Lethal Enforcers. No sé, ni me lo haría mirar también eso, ¿eh? Pues le digo bien. No, no, ya sí. Todo lo que sea gratis, bien, ¿no? Esa es la conclusión en general en España, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues esa es la conclusión en España y conclusión de que, por si había alguna duda, hoy no lo he dicho, tema de la duración del programa, no está Galleta y no es la... No tiene que ver con que lo diga o que no lo diga. No está Galleta y no está Lázaro, bajamos de tres horas siempre. Eso yo creo que lo tenemos más o menos clarinet todos, ¿no? Yo creo que sí. Prueba totalmente irrefutable. Lo cual está bien porque puede hasta incluso tomar aperitivo antes de cenar y ese tipo de cosas, algo impresionante. Aureal, ¿cómo te sientes? Pues bien, la verdad. De que no lo has dicho y que tenía razón, efectivamente. Sí, es la persona más feliz del mundo, nuestro querido Aureal, que se le nota, fíjate, está radiante, está ahí presto para poner los vídeos. Es una hora más feliz. Sí, sí, sí. Mis hijas no tienen que llamar a servicios sociales ni nada, les voy a dar de cenar cuando toca. Igual que mis catetes, que están hasta dormidos todavía. Una cosa impresionante. que mil gracias, Vinagre, como siempre. Draycan, un placer, sobre todo por el tema marronil que te has tenido que comer y esas cosas. Y don Aureal, la semana que viene más, pero yo te digo yo que la semana que viene te tendrás que aguantar y tragarte tres horitas de rigor. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, ya sabemos, nuestro querido Lázaro dejé sus temas despistiles aparcados. Los temas ronines. Los temas ronines. Sí, ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, que un placer. Gracias a todos como siempre y semana que viene más. a vosotros. Chao. Chao. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.